Un pulmón Señoras y señores ¿Cómo están? Muy buenas tardes A través de las cámaras y micrófonos de San Mateo Atenco Digno, ya nos desplazamos Por acá, para San Miguel Totocuitlapilco Aquí, es Metepec Es Metepec, así que Tenías un Un compromiso con la mayordomía Don Robert Castañeda, de venir aquí A este barrio, a este Municipio de San Miguel Totocuitlapilco A vivir este Gran carnaval, esta gran fiesta Que tienen el día de hoy Aquí, en este San Miguel Totó Mira, y ya están poniendo Ya están poniendo, de esas motos no hay en mi pueblito No, no Bueno, y por supuesto Como en cada festividad, toda la gente de a caballo Toda la gente que gusta de andar a caballo Ahí, yendo al frente De las festividades Así que las chicas y los chicos guapos De, eh, que vinieron a San Miguel Totocuitlapilco Bueno, pues ahí están saliendo En este, encabezando este recorrido Por supuesto, atrás del Santo Patrono Mira qué bonito caballito Don Robert Castañeda Aquí no, aquí no voy a decir que qué bonito animal Porque no vaya a ser Diendo que no, Jesús bendito Así que ahí está Este gran recorrido Señoras y señores Por supuesto, mira la yunta Ahí trayendo al Santo Patrono Don Robert Castañeda De este, de estos lares Y por supuesto La gente, la gente que viene A disfrutar de este, su paseo La gente de San Miguel Totocuitlapilco Voy a decir San Miguel Totocuitlapilco Porque si no parece trabalenguas No, sí, no lo vayamos a cajetear En esas pronunciaciones Ahí está Así que el Santo Patrono Don Robert Castañeda Ahí va encabezando Por supuesto Todos los jóvenes que gustan De salir en estas En estas festividades En estos paseos Las diferentes cuadrillas Acompañadas de la banda Rigo no ha muerto Bueno, bueno Jesús bendito Ahí está con todo La gente de San Miguel Totocuitlapilco Y no tan solo Jefa, saludos ¿De dónde viene usted, jefa? De San Miguel Totocuitlapilco Ahí está la jefa De San Miguel Totocuitlapilco Ajá, mira Don Robert Y es lo que estábamos viendo Que las familias se reúnen A lo largo de toda esta calle En el recorrido que veníamos Y ya vimos para qué Se reúnen Para ofrecer Ahí las aguas A la gente que va Pasando Ah, eso sí no lo había yo vivido Don Robert Esto sí no lo había yo vivido Que las diferentes familias Porque viste que había campamentos ¿No, Don Robert? Viste que había campamentos De las diferentes Personas Y bueno Los campamentos Son precisamente para esto A ver, jefa Explíquenos Cómo está este rollo Ustedes se están ofreciendo Aquí agüita ¿Qué más es lo que hacen? Pues la tradición Que es del paseo Para festejar a San Isidro Porque es la festividad Que de buenas cosechas Y darles un poquito de agua Porque pues no aguantan La sed también Sí, y en este recorrido Bueno, veníamos de ese lado Vimos a diferentes Campamentos Lo voy a llamar así Entonces son familias Que se reúnen Para ofrecer una agüita A toda esa gente Dios socorre Porque lo que tenemos Al que la canse del bolsillo Órale ¿Cómo se llama la familia De ustedes, jefa? Es la familia Castillo Ahí está la familia Castillo Que también está Ah, sus imágenes Y vimos que en estos campamentos Están las imágenes Precisamente del santo patrono De San Isidrito Labrador Gracias, jefa Gracias Que les vaya mucho Pero muy bien Ah, claro que sí A ver, nos va a ofrecer Una oración el joven Muy a la orden La bendición Señores Dios guarda a ustedes Para muchos años Lo que celebramos El día de hoy El día festivo De mi patrón Señor San Isidro Labrador Que hemos llegado A santas pagoas De los de los de Jesucristo Más que por duda Y sigo del tiempo Nosotros cumplimos Con nuestra mayor obligación Espíritu Santo Así como yo deseo Pidiendo a Dios Gracias Que pretendezcan Nuestros campos Dios guarda a ustedes Y a todos los Trevidentes Para muchos años Ustedes apetecen Recibir de mis operarios Una palomita blanca Y una planta Que apetecen Nuestros operarios En el campo O más bien Apetecen comer Un pan bendito Y una semilla sagrada Que os he hecho Mi patrón Señor San Isidro En el campo Me godere el alma Si fuera otra cosa mejor Para los obsequios De personas de ustedes Pero voy pidiendo La venia Al santo que ustedes Correspondan Cuando nosotros no pagaremos Mi patrón San Isidro El labrador Pagará por nosotros Adiós Con la presencia de Dios En su buena persona Me despido Somos mayordomos De aquí de San Miguel Toto Y estamos para servir A Dios Y a ustedes Gracias jefe Gracias Ahí está la bonita oración Ahí estamos jefe Esta es una Tradición Que se viene Hace 75 años Con mi padre Don Lupe Él inició todo esto Una imagen Que viene acá atrás Inició todo esto El paseo Reunir a la gente Mojigangas Caballos Eso fue lo que Lo que dejó Lo que dejó El viejón Así que muchísimas Gracias jefe Así que Ahí está lo que sucede Don Robert Castañeda En esta Excelente Excelente Celebración Donde se reúnen Las mojigangas Lo único que se necesita Es la alegría Don Robert Castañeda Aquí como este buen amigo Que viene En solitario Pero con todas las ganas Los jovencitos Las nuevas generaciones Que van Obteniendo eso De los papás De que Sigan con estas Hermosas Tradiciones Y bueno Nos habían platicado Nos habían comentado Y ya lo habíamos vivido Que este es un Paseo Realmente Largo Realmente impresionante Y tú lo viste En los diferentes Campamentos La gente esperando A que pase Este recorrido En las fiestas De San Isidro Labrador Aquí en San Miguel Toto Cuitlapilco Así que los invitamos A toda la gente Que nos está siguiendo Bueno que comparta Porque esto va a estar Chidongongo Esto va a estar Chicles Bomba Porque vemos la alegría Con la que vienen Las diferentes Comparsas También ahí La gente Que está brindando Una agüita Que está brindando Un taquito Las familias reunidas Don Robert Castañeda En torno a todo A ver vente papi Vamos a preguntar Cómo se llama la familia Si les gusta Ah dice que acá jefa Nos dijeron que acá ¿Quién la jefa? Ah la jefa Usted es la matriarca De toda esta gente ¿Cómo se llama la familia jefa? Mi papá se llama Gabriel Castell Mi papá se llama Gabriel Y mi mamá se llama Alex Ahí está Y bueno ahí la familia Se reúne para vivir Este paseo Claro que sí Todos Aquí están también Todas mi familia De ese lado también están Son todos una familia ¿Qué le parece ya después De dos años De dos años De no hacerlo Y ahorita vivirlo con todo? Muy muy bien Ahora sí lo estamos viviendo Con todo Porque La otra Ah Jesús Este sí se va muy duro Dice que aquí están Las esposas Las amantes Ay 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 De todo Ah Jesús Órale jefa Y esto es lo que van cantando Estos jóvenes En tus siestas De esta cuadrilla ¿Cómo se llama la cuadrilla? ¿Cómo se llama la cuadrilla? Ah ahora Pues ahora pues Saludos 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 Te espantaste Don Robert Castañeda Con el judicial Ah pues es que llega Llega por Detroit No Que no te hagan eso Que no te hagan eso Y esto que estamos viviendo Realmente Pues nos llena de alegría Bueno al menos a mí Don Robert Castañeda Me llena de alegría Ver a las familias reunidas A disfrutando De estos momentos En el recorrido Del paseo Eh Esperando Los tradicionales dulces Vemos ahí salir Las bolsitas Porque Para que le den su dulcecito A las criaturas Porque uno como quiera Don Robert Castañeda Pero las criaturas ¿Qué papi? Mira y ahí viene La mulita La mulita También siendo partícipe En esta cuadrilla Aquí en San Miguel Totocuitlapilco Así que ahí está Lo que se está viviendo En esta excelente Excelente Ya te conocen papi Te conocen ¿Qué eres? A ver si no te echan Ah ¿Qué pasó papi? Déjame darle Un beso en su mollera A este joven Un beso en su mollera ¿Qué pasó papi? ¿Cómo estás mi rey? ¿Cómo estamos En esta celebración? Aquí estamos Otro año más Que Dios nos presta la vida Los que quedamos En la pandemia Es correcto Y ahí junto Con toda la familia Estamos esperando Pasar el paseo Del señor San Isidro Ahí está Ahí estamos Mi Manuelito Ahorita nos vemos Déjame seguir En este recorrido Que estamos Fíjate Aquí nos encontramos Hasta Hasta gente Gente de De allá De nuestra barriada Don Robert Castañeda Y yo vengo a ver Y ya hable Como loco ¿Sí se estará escuchando? Claro que sí ¿Jesús y Fuentes ¿De dónde es? Ah Francisco Valdez Cepeda Dice Es Pelen Robert Ya voy para allá Ese es el mejor A nivel de la región De Metepec Y Jesús y Fuentes Pregunta ¿En dónde es? San Miguel Toto Cuitlapico Besos Besos en su mollera Papis Besos en su mollera A todos y cada uno De los que están participando Mira Ahí la banda A los jóvenes Repartiendo mangos A diestra y siniestra Allá viniendo La gente de a caballo Con excelentes Excelentes Ejemplares También llevando Esta tradición Mira Este caballito Jesús bendito Ampárame señor Porque estamos Viviendo la celebración De San Isidro Labrador Aquí en San Miguel Toto Cuitlapilco Ay Ya Chuyo 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 Ay Dice Alcántara Pichardo Un saludo Desde el trabajo Viendo el paseo Si está trabajando Échale ganas al trabajo Échale ganas al trabajo Papi Aquí te llevamos La El tradicional paseo Mira Cómo bailan los caballos Los caballos También están alegres Don Robert Castañeda Por Salir en esta celebración Por estar ya Recorriendo Ahí Este Este andar Del paseo De San Isidrito Labrador Ahí Firulais Dice Esto va a estar perrón Esto va a estar perrón Es lo que dice Allá Firulais Y los jóvenes De a caballo También haciendo Haciendo lo propio Y ahora Donde quedó mi damisela Donde quedó mi damisela Ahí va mi damisela Que creo que tiene frío Yo tengo un buen de calor Pero no No nos podemos quitar El de la plaza El de la plaza naranja Don Robert Castañeda Gracias a la plaza naranja Porque Ellos son los que nos traen Hasta estos lares Don Robert Castañeda A llevarle A llevarle A toda la gente Lo que está sucediendo En este tradicional paseo Vemos caballitos Ahí realmente Realmente Unos ejemplares Maravillosos ¿Eh? Es chifre ¿Mande? Es chifre la estética Ah, a ver Compadrito Ahora si lo llevaste La estética El chulo Un ratito nada más ¿Qué te parece La celebración Ya después de dos años? No, pues ya Mucha gente Ya todos Tenían ganas de salir Y adiós Gracias Los que estamos aquí Y un abrazo Hasta el cielo Para que los Que lamentablemente Se fueron Pues si No nos queda De otra vez El camino Ahí está Mi compadrito Que trae Allá el animal Mira que Que hermosos ejemplares Y me supongo Que aquí la familia Saca el sonido Don Robert Castañeda Para esperar A todos estos jóvenes Que van pasando El día de hoy Un gran ambiente De celebración El guaco Baile que baile Baile que baile Compa Y a ver Cómo está Ah, es que mira Don Robert Bueno, graba Ahí el caballito A ver Platíquenos Aquí la familia Saca el sonido Cómo está Buenas tardes La familia Victoria González Y compañía de familia Todos que llevan aquí Aquí San Miguel Toto Estamos en el festival De San Isidro Labrador Nuestro patrón De las tierras Y hay que echarle ganas A la tierra Para seguir teniendo maíz Para seguir teniendo maíz Y como toda la familia Están ustedes sacando Aquí el sonido Le están ofreciendo Agüita Unas congeladas Para que se la pase bien Toda la gente que sale Toda la gente que viene Le canse Un vasito de agua Se las ofrecemos Órale jefe Gracias a toda la familia Que tengan mucho Pero mucho éxito Toda la gente de aquí De esta familia Que está poniéndole El ambiente Están ofreciendo La agüita Nombre Pura chuleta De cajeta Las familias de aquí De San Miguel Totocuitlapilco Mira también Ofreciendo Ahí El refresquito Jefe A ver Déjame entrevistar Al jefe Cómo está esto Que ustedes regalan El refresquito Jefe Sí Nos juntamos La familia Y ahorita Por parte también De los organizadores Este Pues aquí La familia Victoria Cada año estamos Órale Felicidades A la familia Victoria La gente que va Ofreciendo Don Robert Castañeda Aguas Gelatinas Chicharrones De todo Un poquito Lo que le ofrecen Y los distintos Carros alegóricos Arreglados Valga la rebusnancia Al cien por ciento Con los Cuadritos Tradicionales Don Robert Castañeda Como era la tradición No jefe Así era la tradición Con las semillas Semillas de semillas Siempre ha sido La de las semillas La tradición Ahí está ¿Cómo se llama La familia? Lara La familia Lara Que está aquí En este recorrido Don Robert Castañeda Bendito Bendito Dios Ah es que el joven Quiere participar A ver ¿Qué le parece el paseo? Pues es una tradición Muy bonita Que no se debería De perder Ahorita con los De la pandemia Pues sí Como que se extrañó Nosotros venimos De Santana Que es donde Abre el paseo Pero sí Es una tradición Muy bonita Que no se debería De perder Ahí está ¿Cómo se llama Usted jefa? Araceli Garduñoneri Ahí está Saludotes a toda La familia De la señora Araceli Muchísimas gracias Y qué bueno Que están aquí Don Robert Castañeda En esta celebración Y aquí no Tan solo Un San Isidrito Hasta cuatro Trae Esta familia El día de hoy Viva San Isidro Labrador La gente de Santa Cruz Azcapotzaltongo Me imagino que No vaya yo a fallar No vaya yo a fallar Pero es la familia De allá de Santa Cruz La que viene ¿Cuánto tiempo Llevamos Don Robert? Y esto parece inmenso Esto parece inmenso Señoras y señores 15 minutos Y vamos Y Jesús bendito Aquí la cuadrilla Sánchez Y la cuadrilla De Cristo Rey Saliendo de igual forma Ahí con las mantas También agradeciendo A toda la gente Arre con la que Barre pariente Y ahí va con gran alegría La cuadrilla La cuadrilla Don Robert Castañeda Viviendo al máximo Este paseo De San Isidrito Labrador Gracias amigo Gracias aquí Obsequiándonos Un pancito La familia Muchísimas gracias amigos Que Dios los bendiga De verdad Porque Esto que está sucediendo El día de hoy No me dejes Con la mano estirada Lo que está sucediendo El día de hoy Don Robert Castañeda Es digno de resaltar La cuadrilla La nueva También aquí anda Dándole con todo La cuadrilla Ah ira Llevan a la máxima autoridad Déjame a ver Si puedo entrevistar Aquí al peje Espérame Espérame Peje ¿Cómo ve la celebración? Está muy buena mijo Muy buena ¿Cómo se llama la familia? Sánchez Es cuadrilla La nueva Pero nos apellidamos Sánchez Somos de la familia Sánchez Ahí está Saludotes A toda la familia Sánchez Ahí que llevan A la máxima A la máxima autoridad Y por supuesto Acá acompañados De estos jóvenes Que el día de hoy Llevan esos lucidos Y bonitos Iba a decir Uniformes Pero esa Bonita y lucida Vestimenta Y más Y más Y más Vestuario Exactamente Más gente Aquí de la familia Mira ahí el camioncito Con todo Bien lavadito Al 100% Y los sonidos También se dejan escuchar Ven a saber Ven a saber Ven a saber Mira nada más A los jovencitos El día de hoy A las niñitas A toda la gente Celebrando Aquí en San Miguel Totoco y Tlapilco Ande pues jefa Ande pues jefa Hasta dan ganas de bailar Don Robert Castañeda No, 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 no Andamos Pero con Tocho Con Luis Y hasta con Lupe En esta gran celebración Y lo que te decía Don Robert Mira las familias Esperando ahí El paso De este paseo Tradicional Dicen que eres El más grande De me te pegaste Un lado papi No nos vayan a atropellar La familia González También presente Así que ahí está Estos jóvenes Mira llevando las pelotitas Llevando toda Esta hermosa tradición Por supuesto Estos jóvenes Que gustan de traer ahí Las espuelas Dijo lo que escuché Don Robert Castañeda Dijo lo que Salud carnal ¿Por qué me dices cabrón? ¿A poco me conoces? No, dije salud Salud ¿Cómo estamos amigo? ¿Qué tal el día de hoy En esta celebración? No, pues aquí andamos Chido Ya con unas copas encima Poquito Pero poquito No, nada más para celebrar Sí, nada más un rato Aquí en el paseo ¿Cómo se llama la familia? Peña Peña Nos vamos a ir muy recio Y mi padrino Del anexo Me va a regresar No, no, no No, hombre Mira nada más Qué bonito Qué bonito Es lo bonito Señoras y señores Échenle Échenle con ganas Muévete 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 Ah, qué bonito Don Robert Qué bonito Mira la princesa También Haciendo lo propio No, hombre Qué bonito Qué bonito Acá están vendiendo Más Más micheladas Más pitubos Ah, Jesús Jesús bendito Mira nada más Aquí puedes encontrar Saludos Saludos Ahí a mi compadrito Hasta la novia se vino Hasta la novia se vino Besos Besos Novia Besos Ay Saludos 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 Y eso es lo bonito No, don Robert Que la gente Es muy Pero muy amable En estos lares Y pues Eso es lo chidongongo Que nos llevamos Un buen sabor de boca Acá también Ahí a don Lupe Viva San Isidro Ahí le están Mandando el mensaje Precisamente A don Lupe Mira qué bonita Camioneta Mira qué bonita Camioneta Papi Estos sí saben Estos sí saben Los de la camionetita Como viste tú Don Robert Porque me estoy llevando Todo Todo el protagonismo Papi No, no, no El protagonismo Se lo están llevando Mira Santa María Sosot Quilapan Sosot Le bien Le bien Porque No sabes No sabes Lerma No sabes Lerma Aquí Mira la carpa Daste un poquito Para acá A ver si nos invitan Un vasito de agua ¿Qué pasó jefa? ¿Cómo es usted? Bien contenta ¿Cómo se llama? A ver Belén Martínez ¿Cómo? Belén Martínez Ah Belén La señora Belén Junto con toda la familia En esta celebración Claro que sí ¿De dónde vienen? Somos de aquí De Toto Ah, son de Toto Y no traen al azul Con todo don Robert Ahorita vamos a tener Que regresar Echarnos un azul Gracias a la familia Por ser partícipes De este Mira nada más Ahí llevan el pony Y se vinieron De la triple A También dejando Los compromisos Mira nada más Ahí ¿Cuál compromiso En la triple A Papi? Vámonos 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 Mira Los pequeñitos Disfrutando Y esto es Las nuevas generaciones Esa es la gente Que el día de mañana Va a llevar Esta tradición Al máximo Al máximo Al máximo Allá quieren participar Perdón De este lado Cuando la gente Quiere participar A ver Aquí tienen a Susana Isidrito Labrador Amigos Son pareja Estamos dando Por Whatsapp Estamos premiando La fidelidad ¿Sí? ¿Cómo se llama La familia Compadrito? Orgaza Costa Y aquí traen A Susana Isidrito En esta gran celebración Es del señor Ahí Es del señor Es su amigo ¿De dónde son ustedes? Nosotros somos de aquí De San Lucas De Bemajalco Pero el señor Es de aquí Ah ok A ver déjame ver ¿Con quién vienes Acompañado? Con mis fegros Y mi mujer Ah Que es mi amigo Cuídelo Cuide el yerno Cuide el yerno Porque de estos No hay muchos De estos no hay muchos Que den el celular No hay muchos Jefe Aquí Susana Isidrito También esperando el recorrido Yo lo que sí Le traemos un ratito Ya que nos tuvimos La oportunidad De sacarlo En el recorrido Aquí está un corazón Presente ¿Cómo se llama usted jefe? ¿Cómo se llama? Jorge Estrada Ahí está el señor Jorge Estrada Que está en esta gran celebración Que es la pase de lo mejor jefe Y que todo salga bonito Gracias igualmente Y gracias a todos los compadres Que es la cuadrilla Órale Cuadrilla de los compadres Ahí estamos ¿Qué onda jefe? Solo jefe Solo 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 Ahí la gran celebración La alegría Al por mayor A Jesús bendito Ahí la princesa Mira Ah princesita Eh princesita Ahí en el caballito No hombre No hombre No la estamos pasando Pero si Chidongongo Don Robert Bueno al menos Yo me la estoy pasando Chidongongo Yo no sé tú No claro que también Y aprovechamos este espacio Para agradecerle Y a invitar A que visiten Tu plaza naranja Allá en la tierra zapatera Es correcto Visite la plaza La plaza naranja Donde todos calzan Gracias a ellos El día de hoy Estamos aquí Por supuesto A toda la gente De Citicel Y Agua Bacalar Son los que nos mandan Para estos lares Así que muchísimas Pero muchísimas gracias Y lo que me gusta Lo que me agrada La gente reunida En torno a este gran paseo Esperando Con gran alegría A que cada una De las comparsas A que cada una De las mojicangas Pase A esta gran celebración Aquí traen Su fiesta particular Don Robert Castañeda Que bonito Que bonito Es lo bonito Jesús bendito Amparame señor Porque mira nada más Mira nada más Solo 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 Ahí están Estos jóvenes Que traen su Fiesta particular La novia La novia También dejó plantado Al novio Y se vino Se vino La celebración Aquí algo de hidratación Para la cuadrilla Y bueno Don Robert Mira este cuadro También está Está muy Pero muy bonito Ahí con las semillas Ahí con las semillas La tradicional Como se llamaba Esta coa La tradicional coa Ahí el jefe Con el tractor Ayudándoles Bueno Bueno Una celebración Al por mayor Una celebración ¿Cómo se llama la familia? Cuadrilla del pueblo Cuadrilla del pueblo A la cuadrilla del pueblo También Aquí viene toda esta gente ¿Qué es lo que están regalando Para toda la gente? Pancito y palomitas Pancito y palomitas Don Robert Es lo que está regalando Esta gente Así que les vaya Muy pero muy bien A la cuadrilla A la cuadrilla del pueblo Y no hombre Aquí se hacen campamentos Mira Aquí se hacen campamentos Papi Aquí si andan con todo Aquí no andan Que nos va a agarrar La lluvia en él Aquí tenemos El campamento con todo Jefa Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes A las diferentes cuadrillas Muchísimas felicidades Están llevando una celebración Este es el inicio Don Robert Castañeda Ahí ya un espontáneo Saliendo a bailar En esta bonita tradición Solos papi Solos Solos Ahí el del torito ¡Ah Jesús bendito! La banda por supuesto Acompañando con los zonoes Peregrinos sanmiguel Totuocuitlapilco ¡Ah mira qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito camioncito! El arado El arado Bueno Hasta un lado Hasta un lado Hasta un lado La gente Jefe Felicidades ¿Cómo se llama La cuadrilla jefe? Cuadrilla de Arrieros Sostacaños Chica de San Miguel Totuocuitlapilco Metepec México Ahí está jefe Echarle ganas Felicidades Que nos sigan En nuestra página De Arrieros De San Miguel Toto Ahí está Síganlos En su página De Arrieros De San Miguel Toto Y toda Toda la gente Disfrutando Las grandes personalidades De este San Miguelito Toto Celebrando Pero si con todo Y ahí vuelan Las pelotas Vuelan los dulces Y bueno Vuela de todo Vuela de todo Un poquito Y esa es la alegría Don Robert Castañeda Que genera No tanto El ganarse un dulcecito No tanto Ganarse ahí La bandejita Sino La alegría Que genera Que la gente Se reúne A recibir Un regalito De las diferentes Familias Este es el carro Número 40 Así que Ahí dando Regalitos A diestra Y siniestra La gente Se les Arremolina ¿Verdad? Tratando de buscar Un dulce De buscar Una bandejita Y todo Ay 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 niño Cuidado Niño Cuidado Por piedad Marisela Sara Saludos Desde el rancho San Juan Marisela Sara Coco Chic Manden un saludo Para mi tía Teresita Ahí está Saludos Para tu tía Teresita Amigos Saludos Para tu tía Teresita Así que ahí está Este buen amigo También del carro Número 42 A ver Déjame entrevistar Estos guapos Espérate guapo Espérate guapo Déjame entrevistar Aquí a Terminator Que onda compadrito Como le estás pasando El día de hoy Todo bien Todo bien Ahí está Es de pocas palabras Terminator Pero compadrito Que les vaya muy bien Vale Así que Ahí está Toda esta gente Bueno Vista hasta personalidades Venía Terminator Ahí en la camioneta El día de hoy Y lo que decíamos También es importante Importante para la derrama Económica Mucha gente Viene si a disfrutar Pero hay gente Que también viene a trabajar Y esto es muy Pero muy importante Para toda la gente Que viene a trabajar En estos lares A tratar de llevar Un dulcecito Y por supuesto Por supuesto Todas las familias reunidas Don Robert Castañeda Todas 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 las familias reunidas ¿Por dónde va el paseo? No sé cómo se llama Esa calle Pero es la calle principal De San Miguel No sé Necesitamos preguntar ¿Cómo se llama la calle? Allende 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 y Bravo Estamos en Allende y Bravo Este Don Robert Castañeda Aquí en San Miguel Totó Cuitlapilco Para mayor referencia Esta calle sale Al plantel Metepec De Sesitem ¿Verdad? Se llama Sesitem Ahí esta calle sale así Y háganle caso Ahí allá Que el destripador Porque si no Esto se pone Esto se pone de locura Hasta un lado Que no estás oyendo Que dice Háganse para allá Háganse para allá Porque vamos a pasar Mira pura chulada Puro guapo Esión Ah puro de limpieza De aquí del ayuntamiento De Metepec Buenas tardes Buenas tardes Jóvenes Jóvenes Entusiastas Jóvenes ¿Cómo se llama La cuadrilla? Manuel Estrada Manuel Estrada Manuel Estrada Y estos no bailan ¿O qué? ¿Sí? O ya vienen cansados Vamos a darle con todo Ah si este es el inicio Estamos empezando Donde va Donde va a hacer Todo el bailongo Hasta el centro De aquí De Toto Ahí hasta el centro Seguramente en esta calle Salimos Sí porque Parezco mexicano Pero soy italiano Jefe Entonces ando perdido Ando Ando medio perdidón Medio francés Y italiano Usted si sabe jefe Usted si sabe De la chuleta De la mera cajeta Amigos Son pareja Estamos premiando La fidelidad ¿Cómo ves? Hasta es infiel Ah Jesús bendito Lo bueno que sabe La princesita también Las nuevas generaciones En esta cuadrilla Ya siendo parte De esta De esta celebración Saludotes Saludotes A toda la gente De San Miguel Toto Ahí va mi Mi tocayo Mi tocayo Tenemos la misma panza Tenemos Saludos compadre Bueno ir hasta Chapulín Colorado Se vino No contábamos Con su astucia Del chapulín Colorado Ahí Y esto es lo bonito Esto es lo rescatable Que las nuevas generaciones Ya se van incluyendo En toda En toda Esta celebración Gracias a sus papis Que les inculcan Que Esa tradición No se debe de perder Y bueno Aquí vienen Junto con todos Sus papás Llevando Hasta para allá Papi Si no me va a atropellar Mira ahí Va la La hermosa Princesita La hermosa Princesita Ahí Yendo En esta celebración Gracias a mi compadrito Gracias a mi compadrito Que nos hizo favor De llegar Una Este Una tirita de dulce Una tirita de dulce Mira y aquí andan Los de San Mateo Aquí andan Los de Santa María También A Jesús Bendito Estos andan En todos lados Ahí el jovenazo Cargando a la criatura Porque Ahí está Toda la gente De San Gaspar Que trae Arriba San Isidro Como de que no Y la jefa También La derrama Económica Se tiene que hacer Los elotes Jefa De como De a 25 Que está caro De a 25 barotes Pero está bien barato Jefa Ahí seguramente Le van a comprar Así que echarle Muchísimas Gracias Ahí la jefa Dice que ahorita Acaba Y esa es la La actitud Que se necesita Cuando tenemos Un negocio Hay que empezar Con actitud Don Robert Castañeda Que pasó jefe Que anda usted Haciendo aquí Estamos Fetejando Al patrón Señor San Isidro Navarón Maestro De los agricultores Hoy en este día Estamos Felices Felices Estamos Festejando a él Y a nuestro patrón Jesucristo Es correcto jefe Que le vaya muy chidongongo En el recorrido Vale Que le vaya muy chidongongo Vamos 48 48 carritos Don Robert Castañeda Como se llama La familia jefe La familia reza La familia reza Felicidades A la familia reza Ahí por salir Por salir En esta celebración Ahí también van Dando el chengere Y mira El caballito Ahí mostrando Los dotes De gran bailarín Que tiene Un poco alteradito Pero Ah mira Nada más Este bonito Este bonito Frisón Frisón Como se pronuncia Como se pronuncia jefe Frisón El bonito Frisón Y por supuesto Mira No hombre Aquí Están sacando Los mejores caballitos Aquí están Chulada La mera chuleta La traen aquí A San Miguel Totocuitlapilco Porque estos caballos Don Robert Castañeda No creas que son Cualquier caballo No creas que están Pinchurrientos No creas que son perros Allá saludos A nuestras buenas amigas Mira que quieren participar A ver Déjame ver De donde son Compre también Sus frutas Porque aquí Mi buen amigo Le va echando Le va echando Los kilos A la vendimia De fruta Dice que no se Peinó mi amiga Pero de donde son Amiguita Como te llamas Se llama Tu amiga Lisbeth Lisbeth De donde son Lisbeth De San Matatenco Son de allá De nuestro barrio De que barrio Del barrio De San Luquitas A toda la familia De allá Del barrio De San Luquitas Aquí está Toda la Un saludo Para el moreno Un saludo Para moreno A ver moreno Que onda Que andas Haciendo por acá Moreno Estaba visitando San Miguel Toto Es el primer año Que nos descolgamos Para acá Y la verdad Muy bonito Excelente El fuesejo ¿Verdad? Sí, claro que sí Es un ambiente Muy padre Me habían comentado Pero no había tenido La dicha De la fortuna De venir Pero hoy se dio Y adiósito Gracias Y al patrón San Isidro Al máximo jefe Al máximo jerarca Gracias mi negrito Que estés bien Ahí están Todas las familias Las chicuelas Participando El día de hoy En esta gran 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 celebración Ah, es que mira Aquí en la salida Don Robert Castañeda Aquí es donde Me imagino Que las chicas De la mayordomía Es donde van Otorgando Estos números A ver amiga ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Cómo te llamas? Muy bien Guadalupe Guadalupe Son parte de la mayordomía ¿Cómo está el show? Así es Somos parte de la mayordomía Y ahorita estamos Asignando los números Como en promedio ¿Cómo cuántos carritos Esperan? Como unos 400 Ah, Jesús bendito No me espantes Vamos en el 53 Robert Y son 400 Celebrando con todo Así es Como todo Y festejando al patrón Y ahí les mandas Un saludote A toda la mayordomía Porque ahí estábamos Ahí estábamos Ahí estábamos Gracias a toda esta mayordomía A ver La Ciudad de México ¿De qué parte? De Toreo De Toreo Si está complicado Guarden las carteras Guarden las carteras No se crean No se crean Caminos presentes Bueno Celebrando el día de hoy ¿Cómo saben de este paseito? Es que la familia es de aquí Ah, la familia es de aquí ¿Cómo se llama la familia? Doctor Los Doctor y los Ortega Doctor Ortega Así que celebrando con todo Y el día de hoy A disfrutar ¿Le van a echar al chengereo? Estamos echando Salud 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 Ahí Qué bueno ¿Cómo se llaman? Lorena Doctor Elizabeth Estrada Ahí está Felicidades Gócenla Así como se debe de gozar La familia Martínez Fuentes Pérez Garduño Y Fuentes Doctor Ahí están las familias Y por supuesto El joven Ahí Simulando Ay No me moje No me moje Espero que traiga chengere Espero que traiga chengere Por lo menos Sí Que no sea otra cosa Porque si no Después nos ponemos locos Y ya ves que Cómo me transformo Y esta se baila así Don Robert Castañeda Esto se baila así Mira cómo se sacan Los pasitos prohibidos Báilenle Báilenle Solo 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 Papi Ah Jesús bendito ¿Cómo se llama la familia compa? ¿Cómo se llama? Cortés No se sabe su apellido Pásala bien Pásala bien Mira nada más Mira nada más Bastantes Bastantes mujeres El día de hoy Mira Esa es la alegría Que se necesita Don Robert Castañeda Esa es la alegría Que se necesita Para venir a disfrutar De este bonito paseo ¿Cómo se llama la cuadrilla compa? Cuadrilla Salinas Cuadrilla Salinas Ahí todas las chicas Y los chicos guapos Ir a este tre Este tre Harta energía Este No 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 ¿Qué se echaría antes? ¿Qué se echaría antes? Para Poder salir Por supuesto No se dejan De menos ¿Verdad? Don Robert Castañeda Toda la gente que trae Ahí sus triciclos Toda la gente que viene a celebrar Ahí el cuadro del jefe Con maíz y todo Nada de que De que no se puede Con el maíz y todo En esta gran celebración Aquí las familias reunidas Nos da gusto también ver A gente A gente adulta Que ya está aquí ¿Cómo se llama la familia jefa? Familias Contreras Contreras No No sabe ¿Cómo se apeidan? ¿Qué es usted de aquí? A ver dígame Vengo de visita Ah viene usted de visita ¿De dónde nos visita? De Toluca De Toluca Entonces aquí está con toda la familia ¿Qué le parece hasta el momento La celebración? Muy bonita Muy bonita Está todo muy bien Nada más que hace mucho sol Sí, se hace mucho sol Anda hace mucho sol Pero pues aquí andamos Muchísimas felicidades Sigan disfrutando De este bonito paseo Aquí en San Miguelito Toto Cuitlapilco Porque si no luego me patino San Miguel, Toto Oye, 400 esperan aproximadamente Si vas grabando Si vas grabando Si voy grabando Dice bonito bonito Que no se mueran nuestras tradiciones Nunca dice por acá Saludos amigos De parte del ex Samurai ¿Cuándo es la final en la caldera? La próxima semana Saludotes jefe Saludotes a toda la gente Que va en este paseo De San Miguel Y por supuesto A todas A todas las familias Que están reunidas En torno a esta gran celebración Aquí en San Miguel Toto Hola, 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 hola Amigo, hola Muchos dulces Mucha alegría Mucho entusiasmo Lo que se está viviendo Aquí en San Miguel Toto Cuitlapilco Con toda la gente reunida No hombre Son familias Y familias Y familias Que salen ahí A su banqueta A celebrar A esperar Que pase Este recorrido Que pasen Los diferentes carros alegóricos Las diferentes cuadrillas Y todo lo que termina en ellas Sentadillas también están haciendo Necesitamos unas No, yo ya vengo cansado Yo ya vengo cansado Don Robert Castañeda Necesitamos un chengere Para Un chengere Para poder reactivarnos Para poder reactivarnos Porque el calorcito Mira, aquí también La familia saca A su San Isidrito Esperando que pase Todo el recorrido A ver, déjame preguntar ¿Cómo se llama la familia aquí? Familia Arana Arana, ¿cómo te llamas tu amiga? Jaquelin Jaquelin, bueno Sacan a su San Isidrito También para que Junto con todos ustedes Vean el recorrido Sí, sí Es una tradición Que tenemos de tiempo Y pues ahora sí que esperábamos Este Pues la tradición Ya con ansias, ¿verdad? Después de dos años Ya 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 nos hacía falta Ya nos hacía falta Ver el paseo Que les vaya de lo mejor Muchas felicidades Gracias, gracias, gracias Gente hospitalaria Don Robert Castañeda La que vive aquí En San Miguel Totocuitlapilco De verdad que Yo no tengo palabras Don Robert Yo Si tuviera un pago Don Robert Castañeda Este sería mi pago El conocer gente linda El conocer Gente hospitalaria Gente que está disfrutando Gente con alegría Gente con entusiasmo Y bueno Esto es todo lo que se vive Aquí en San Miguel Totocuitlapilco Véngase Todavía tiene oportunidad De venir Porque ya lo escuchó 400 carros Son los que esperan Aquí vemos a otra cuadrilla Aja la baraja Aja la baraja Y vemos a varias Novias quinceañeras Y todo Con lo que se pueda Aquí En esta Gran celebración Así que Venga 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 San Miguel Totocuitlapilco Los va a estar esperando Para recibirlos Con los brazos abiertos Aquí están las familias Ellos no los tomes Ellos no los tomes Ellos no quieren aparecer No los tomes Por piedad Pero acá si mi buen amigo ¿Cuál te llamas amiguito? Francisco Álvarez Francisco ¿Cómo estás viviendo este paseo? No pues es mi primera vez Y está chido ¿De dónde eres amigo? Del Estado de México De Atizapán de Zaragoza Atizapán de Zaragoza Presente ¿Tienen familiares aquí O cómo está el show? Tengo a mi prima Ah eso es correcto Así que Que siga disfrutando Toda la gente de allá De esos lares Y por supuesto No pueden faltar los guapos compadre ¿Qué tal? ¿Cómo estás Fabián? De Igual Atizapán Primera vez Pero me está gustando Todo al 100 Todo al 100 Todo bien Buen ambiente Todo muy bien Ahí está Y hay que seguir disfrutando Hay que hidratarse papi Porque no 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 El calorcito está con todo Las familias están disfrutando Don Robert Castañeda Y yo no le veo fin Yo no le veo fin Venimos camine que camine Y yo no le veo fin A este A este recorrido Te veas teca Te veas teca jefa Si no no Televisa no No Bueno también ahí la gente cotorreando Don Robert Castañeda También la gente cotorreando Por parte de esta comunidad De este pueblo De San Miguel San Miguelito Ahora si prepárate Porque ya viene Ya viene la música Justo como te gustan Los pasos peligrosos Ahora me voy a aventar Mis pasos prohibidos Con esta cuadrilla Como de que no Don Robert Castañeda Nada más no los vayas a estorbar Nada más no los vayas Mira nada más Don Robert Castañeda Una cuadrilla Bastante Bastante generosa Las nuevas generaciones Haciendo lo propio Saliendo también aquí En esta hermosa celebración Verdad Los jóvenes Dando cita Dando cita ¿Cómo se llama la cuadrilla? HC 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 Play HC Play La cuadrilla de los jóvenes HC Play Que el día de hoy Están aquí En San Miguel Totoco y Tlapico Y hasta un lado Hasta un lado No los estorbes Don Robert Castañeda A la cuadrilla HC Play 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 ¿Qué significa play? Juego Jugar Ah Ok Me parece Más que correcto Así es Así es Así es el show Así es el show Así es el baile El bailable Que ellos realizan Y bueno Así los viste en San Bartolito Mira bastante Bastante generosa La cuadrilla Haz de un lado No vayas a chocar Ahí No vayas a chocar Niño ¿Cómo viste Don Robert? Chido o no chido? Claro que sí Por eso A ver González Dice que ¿Por qué? ¿Qué? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Dicele ¿Dónde es? A ver González Adelante De la Axel Montes Dice que Él se vaya primero Sí Estamos en San Miguel Toto Cuitlapilco En Metepec Aquí al ladito De Metepec ¿No? De Metepec Estado de México Si los andaba buscando Señora Aquí están Y están chupando Ah no se crean Ahí está Ahí está Mira ¿Qué? ¿Qué es lo que iba yo a decir? Me saqué de onda ahí Con mi compadrito Pero bueno Estamos en este En estos lares Aquí al ladito De Metepec Jefe ¿Cómo está viendo el paseo Hasta el momento? Pues bien ¿Cómo se llama usted? Luis Guadarrama ¿Y cómo? Aquí reunido Junto con toda la familia Que sí ¿De dónde es usted jefe? De aquí De aquí Merito Ahí que siga disfrutando jefe Junto con toda Con toda la familia Ahí toma Mi amiga Mira Dice mi amigo Que quiere mandar saludos Ahí nuestra buena amiga Ahí es ¿Mande? Ah Cuadrilla Hernández Las flores La que en estos momentos Y eso es lo tradicional Que van con el este Con el violín Ahí dando las notas Danzando Por ejemplo Acá vemos a más jóvenes De diferentes cuadrillas Que van en este recorrido Y ¿Tú le ves bien papi? No Tú le ves el final Las escuelas Se escuchan En todo el trayecto Las escuelas Están con todo Así que De igual forma De igual forma La celebración La celebración está A 100% A tope A todo lo que da Así que Mira nada más Aquí ya está esperando Para el recorrido A Jesús bendito Van cargados Con todo A ver la señora Quiere vamos a Entrevistar a la señora ¿Cómo se llama usted señora? Rosa Amparo Rosa ¿Cómo se llama la familia? Amparo Ah es apellido Amparo Claro Amparo Garay La familia Y bueno Disfrutando ¿Cómo ve esto Después de dos años? Ah pues Perfecto O sea Es un ambiente Muy bonito Después de la pandemia Digo Estamos muy agradecidos Con Dios De que nos ha permitido Vivir y estar Aquí con la familia Y muchas gracias Por compartir esto Con nosotros Aquí en el pueblo De San Miguel Toto Ahí está Muchísimas gracias A ustedes Por ser gente Tan bonita Tan agradable Y bueno Que nos recibe Y que ahí Con un saludito Nos llama Don Robert Castañeda Y por supuesto Ahí tenemos que ir Con las diferentes Las diferentes familias De este A ver Déjame ver aquí El joven ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la familia amigo? Mejía Mejía ¿Cómo la están disfrutando El día de hoy? Todo a dar Estamos a todo a dar Aquí en el paseo Está todo bien ¿Eres de aquí? No Pero nos invitaron Para acá Para San Isidro Metepec ¿De dónde eres? De Sinacantepec Ah de Sina Ahí saludotes A toda la gente de Sina Muchísimas gracias Gracias a Jesús La familia Salinas Díaz presente También en este Paseo Y aquí Don Robert Castañeda Aunado A que sacaron A su imagen De San Isidrito Labrador Por supuesto Tienen el sonido A tope Para que esta celebración Se lleve bonita Se lleve alegre ¿No es así compadrito? Sí amigo ¿Cómo el sonidito ¿Es tuyo? ¿Qué onda? Claro que sí ¿Lo rentas O nada más Es para esta ocasión especial? No es para el ambiente Para el ambiente Ah que bueno Que bueno que sean ambientes ¿Cómo te llamas compadrito? Eduardo Eduardo ¿Y tu apellido? Amparo Eduardo Amparo Aquí está también Llevando La buena música Esperando el recorrido Esperando las diferentes Cuadrillas Que están pasando El día El día de hoy ¿Cómo se llama la cuadrilla? ¿Cómo se llama amigos? Ahí estamos De la cuadrilla Estos jóvenes ¿Qué pasó papi? Si los andaba buscando Señor Aquí están Aquí están Ya lo encontramos ¿Ah ya? Estaba perdido Pero ya lo encontramos Andaba de parranda Andaba de parranda Compadre Un saludo a la comadre Dígale que está bien Tres meses fuera Pero ya regresó No ya estamos aquí Ya estamos aquí Nada más salió por los cigarros Nada más salió por los cigarros Pero ya encontró Ya encontró Donde había cigarros Ya va de regreso Espérenlo próximamente Señora Que regresa Jesús bendito Bueno hasta Hasta fuertes declaraciones Aquí sigue Sigue la cuadrilla Don Robert Castañeda Hasta fuertes declaraciones Nos encontramos Ya encontramos Al perdido Ya encontramos Al que salió Por los cigarros Y no regresaba Pero ya encontró Una tienda Donde sí había cigarros Y la vine Encontrar hasta acá San Miguel Totocuchlápico Ahí está Saluditos a toda la gente Saludos a toda la gente Que está saliendo El día de hoy Y bueno Aquí hay más familias A ver ¿Cómo se llama la familia Compadrito? Bracamonte Romero ¿De dónde son? De Metepec San Salvador Tizatlali Ah de San Salvador Tizatlali ¿Cómo están viviendo El día de hoy Este bonito paseo? No pues a todo dar Con toda la gente Con todas las cuadrillas Y pues con un buen de calor A echar cotorreo El calor no es impedimento Para echar buena vibra Exactamente Porque pues ya con la chela Y se compensa el calorcito Papi tú sí sabes Tú sí sabes Saludotes a toda A toda la familia Que se la pasen Se la pasen de lo mejor El día El día de hoy ¿Cómo viste a todas las familias? Bien participativas Don Robert No es que Eso es lo que es importante De salir Tenemos que conocer A otros Nuestros vecinos A otros municipios Para que sepamos Y aprendamos ¿No? Cómo se debe De recibir a la gente Madre santísima Eso es lo que opinas Don Robert Castañeda Así que Esto es lo que se está viviendo En esta gran Pero gran celebración Y yo nada más veo Que llegamos al centro Robert Pero yo no le veo El fin A este A este paseo Yo no le veo El fin A este paseo Si no me equivoco Irá Y mira aquí Otro San Isidro Creo que esta es parte De la tradición Aquí en el pueblo Creo que Es parte Es parte de la tradición Al joven No lo vamos a entrevistar Porque se voltea No se Jefe Esto Venimos en este recorrido Y nos sorprende ver A los San Isidritos En frente de las casas Es parte de su tradición Eso Si se ha ido Hecho una tradición Que la gente que tiene La imagen La pone en frente Para que presencia El recorrido De Del paseo Pues En honor a San Isidro Y bueno jefe Fui un burrote No le pregunté su nombre Pablo Doctor Pablo Ah pues aquí Hay muchos Doctor ¿Verdad? Si en la zona De la Doctor Porque hemos venido Preguntando Y hay muchos Doctor Y bueno Excelente Ojalá Y no se pierda Esta tradición Jefe Y que siga Junto con toda Su familia Saliendo aquí A recibir el paseo Si igualmente Ahí estamos Muchísimas gracias Y muchísimas gracias También por la Por la información Don Robert Porque Desconocíamos de esto Porque Los animados San Isidro Al frente De las casas Entonces también Venimos a aprender Porque cada Cada familia Que tiene Esta imagen De San Isidro Labrador La pone Ahí al frente Al frente Al frente De todas Estas Grandes Grandes Familias Ah si A ver jefe Espéreme Espéreme Porque no se escucha Saludos Para quien jefe Para la calle Hidalgo En San Miguel Toto La familia Trejo Y la familia Romero Que nos acompaña La familia Romero De San San Lucas A la familia Romero Saludos Tómame A toda la familia Por favor La hermosa familia Pero no son familia De él Ustedes No Ah no Ah son los vecinos Entonces déjeme Ahorita voy para allá Déjeme preguntarle Aquí a sus vecinos ¿Cómo se apellidan Jefe? Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo se llama usted? Serafín Serrano Aquí disfrutando Junto con toda la familia Con la familia Aquí viendo el paseo De la agricultura Bueno ya dos años Que no teníamos oportunidad De poder vivir Este tipo de cuestiones De tradiciones Pero ya A Dios gracias Y a los que seguimos Y el señor nos permitió Seguir viviendo Aquí estamos celebrando Muchísimas gracias Y esperemos el año Que nos presente De tarde de vida Ahí está Primero Dios Felicidades Muchísimas gracias Ahora sí La familia ¿Qué? ¿Contreras o qué? La familia ¿Qué? Romero Ah Romero ¿Cómo se llama la familia? Doctor Ortega Doctor Puro doctor En esta calle Son dueños De toda la calle ¿Qué onda? Casi casi Del pueblo Del pueblo ¡Ah! Ya salió Don Camerino Peluche Que es dueño De media De media Ciudad Peluche Aquí en San Miguelito ¿Cómo te llamas amiguito? Celso doctor Pasal Vila ¿Y usted amigo? Juventino Romero Ahí está ¿Y qué le está apareciendo El día de hoy El paseo? Es bonito Es la tradición De aquí De Vivellumetepec Las bellas tradiciones Y bueno Acompañado ¿De quién amigo? De mi familia Mi esposa Sus hijas Toda mi familia Todos Ah su cuñado No cuídense 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 entre cuñados Se deben de cuidar Debe de ser una relación bonita De amistad No se vayan más allá Entre cuñados No se puede Gracias Muchísimas gracias A toda la familia Por supuesto Que está reunida En esta celebración En esta calle Hidalgo Si no me equivoco No me acuerdo Allende no Allende 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 Ah ya estoy bien Equívoco No hombre Ya llevamos ahí Bastante tiempo De Bastante Bastante tiempo De que iniciamos Ya 54 minutos En este recorrido Déjame decirle salud Salud jóvenes A ver Díganse Saludcita Y tómenle No 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 tomamos Porque mi padrino De agrupación Me está viendo Y si no Me vuelven a anexar ¿Cómo está usted? Todo bien Por aquí Bienvenidos ¿Cómo se llama usted? Rafael Díaz Para servirles Rafael En compañía ¿De quién estás? Aquí de toda la familia Mi esposa Mis amigos De todos reunidos En torno a esta Bonita celebración Ya después de dos años Si, si, si Afortunadamente Todos están más contentos Felices Que afortunadamente Aquí estamos Y se sigue el festejo Y a hidratarse Como debe de ser Porque si no Nos deshidratamos Y con este sol Jesús bendito Hasta luego Que estén muy Pero muy bien A toda la familia Ya me salieron Hasta dotes De entrevistador Don Robert Castañeda No, no, no Entrevistando A todas las familias A todos los jóvenes Que vienen participando Saludos A ver Aquí, saluditos Aquí desde los Estados Unidos Venimos a ver El paseo De San Miguel De San Miguel Toto Saludos ¿De qué parte? Allá de Pensilvania Ah, de Pensilvania Don Robert Castañeda Ahí ¿Cómo te llamas amigo? El hoy El hoy El hoy El hoy No hay mañana No hay mañana Es hoy Es hoy papi Ahí está ¿Cómo te dicen de cariño? De cariño ¿Cómo lo llaman? ¿Cómo te dicen de cariño el hoy? No el ayer No el mañana El hoy ¿No te dicen en diminutivo o no? Ah, no También para los amigos El hoyito El hoyito Ahí estamos Gracias, gracias Por ser tan buena gente Tan chidongongos No, hombre Ahí viene la gente De la Provi Don Robert Castañeda La gente de la Provi Saludos ¡Chichis López! ¡Chichis López! La vigenta está presente Y la gente de la Providencia Se presenta aquí en San Miguel Totojo y Trapilco Como siempre Con alegría Con entusiasmo Con estos jóvenes Que gustan de venir A los paseos De San Isidro Labrador Y por supuesto Siempre con Mucha ¡Oh, oh, oh! Ahí está La gente de la Provi Haciendo el espectáculo El show La gente de la Provi ¡Saludotes! 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 A toda la gente de la Provi Mira, hasta las brujas Salieron el día de hoy Para esta gran celebración Siguen con más caballitos Con más ejemplares Llevando Llevando la alegría En este recorrido Don Robert Castañeda Mi Robert precioso Hasta el Hasta el Michi Quiso salir en esta celebración Mira nada más Hasta el Michi Lleva las brujas Para un Un sacrificio Un sacrificio La familia Ramos Pérez También está presente En este ¿Qué pasó compadritos? ¿Qué pasó? Salucita de la Buena Salucita de la Buena Don Robert Castañeda Esto es lo que hemos encontrado El día de hoy En esta gran celebración Algo que se tiene que recalcar De lo que te decía Desde el paseo de San Bartolomé En Metepec Es que no están estáticos Van los bailables Pero van bailando Durante el trayecto No se detienen De manera especial En ningún lago A ver Espérame Porque creo que Quiere hablar acá La familia ¿Cómo se llama La familia amiga? ¿Cómo se llama La familia? Se llama ¿Cómo se llama La familia Compadrito? Pérez 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 Jeje Este ya le cambió De apellido Allá es Jaja Y acá es Pérez Jeje Así que felicidades Ahí echándole ganitas Y mira otro San Isidrito Y nos hemos encontrado Bastantes Nos hemos encontrado Bastantes Ya no resolvieron La duda ¿Por qué es que está San Isidrito Labrador En frente de cada una De las casas De las distintas familias Y en cada una Muchísimas felicidades A toda la gente Que hace de esto Una hermosa tradición Don Robert Castañeda Si pues Esa es la manera De cómo se deben De vivir Las cosas Tradicionales De cultura De cada uno De los municipios Mira, mira ¡Papantla! Tus hijos vuelan Ahí está Toda la gente Que va haciendo El show Va haciendo El recorrido Don Robert Castañeda Y por supuesto Por supuesto Aquí también Hay gente Autoridades De allá ¿Qué están haciendo Aquí ustedes? A ver, platíqueme Sí que ando Vigilando el consumo Que no haya mucho Consumo de alcohol Ah, entonces Son parte del ayuntamiento También el ayuntamiento De MTP Que está haciendo Lo propio Mandando a su personal A que no se salga De control esto Así es ¿Cómo se llama amiguita? Carmen Carmen ¿Y por acá? Alicia Alicia Bueno y como ven Hasta el momento Nosotros lo vemos Bastante tranquilo Ustedes como lo ven Está muy tranquilo Ahorita El consumo Está muy 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 Así Muy controlado Esto del alcohol Entonces Y aún así Estamos haciendo lo propio Para que no se le salga De control Claro Como debe de ser Bueno pues Muchísimas felicidades Ustedes vienen a trabajar Pero también aquí Pueden ver el recorrido ¿Vale? Nos vemos Gracias Ahí está También la parte De la gente De las autoridades De aquí de MTP Que están salvaguardando La integridad ¿Se podría decir Don Robert Castañeda De la gente De San Miguel Totocuitlapilco? Definitivamente Aunque Creo que se ve Que no hay mucho Que cuidar Nada más Echarle un ojito ¿Quién quiere agua? Queda de la verdad Y aquí trabaja La cuadrilla Contreras Ahí está La cuadrilla Contreras Que no venimos A postar carreras Ni porquerías Que para carreras Ni porquerías Conmigo basta Saben que Leamos a llevar enemigos Toda ocasión Chamacos Y que viva San Isidro Labrador 2022 Y la cuadrilla Contreras Ahí está Toda la familia Porque todo Conlleva Toda esta celebración Conlleva ¿Cómo lo podría llamar? Rituales ¿O cómo lo podría llamar Don Robert Castañeda? Porque van Hablando Cuestiones ¿Eh? Ahí viene Kiss Don Robert Castañeda Se vinieron De la unión No Si de la unión Americana ¿Verdad? Todavía Este A ver La gente de Kiss ¿Cómo ven Esta celebración? Muy bien Gracias a Dios A ver ¿Cómo la estás viviendo Compadrito El día de hoy? Chido A toda madre A toda Mauser ¿Y tu amigo? Pues aquí cada año Como siempre En el paseo de San Isidro Y que nos vengan A ver 2022 Ahí estamos Y por supuesto Y por supuesto Las demás cuadrillas Aquí viene La gente De Kiss 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 Mayaso ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama Don Robert? Iron 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 Presente En esa Celebración Con su Automóvil Y más Y más Familias ¿Cómo cuántos Carros llevamos Don Robert? No voy a perder La cuenta Pero como han ido Pocos Yo creo que Ya Centenas Ya se superaron Ya los 100 Ya se superaron ¿Verdad? Ya Yo te acabo de llevar Vete para acá Vete Que no me Que no lo vean Que tú está loco No puedo No No te hagas el rogar Mi negra Vete Vete O sea Mala cuadrilla Amigo Vete O sea Mala cuadrilla Azul Radio Hace como 5 años Ahora ya Eso Ahí está Lo Robert Casañeda Lo que está viviendo La gran celebración La gente ahí Disfrutando también Junto con su Con su jefe También la gente Rockera Le gusta Le gusta venir Aquí al desastre A ver Déjame preguntarle ¿Qué onda compadrito? ¿Qué pasa carnal? También la gente Rockera Disfruta de De estas cosas Como todo Todo es libre Y la voluntad De serlo ¿Cómo viste Esta gran celebración El día de hoy? Pues yo digo Que bien Para todo está bien Mientras camino Bien con pasos libres Es correcto Compadrito ¿De dónde nos visitas? De aquí de MTP ¿De MTP ¿Cómo te llamas? Hugo García Y tu chavalón Ya también en los brazos Claro Eso es todo A pasarla bien Arriba el rock and roll Arriba el rock and roll La gente La gente que gusta Y disfruta del rock and roll Por supuesto ¿Y por qué Azul Radio? ¿Por qué no les dijiste papi? No puedo contarme Estaba yo buscando A nuestro A nuestro gerente Y nuestro gerente Anda en otros lados Pero también le mandamos Un saludote A toda la gente De Azul Radio Y aquí vienen Al ritmo Al ritmo De cangrejito Playero Con toda la actitud ¿Nos faltará mucho Para llegar al centro? ¿Qué onda? Ignóralo 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 Acá mi compadrito Llevando las piñas Así que cómprele Cómprele a mi compadrito Piñas Sombrillas Cocteles Y de todo Va a encontrar En esta gran Y gran celebración Aquí en San Miguel Totó Cuitlapilco Yo por allá veo Lonas Don Robert ¿Dónde está el centro Aquí jefe? Ah para esos lares Todavía nos falta Mucho verdad Pues vámonos Aquí don Robert A ver que hacemos Gracias Gracias Vámonos aquí En este recorrido Esperando Algún día Terminar Porque no le veo fin Esperando algún día Terminar Porque no le veo fin A este Gran paseo De San Isidrito Labrador Mira hay gente ¿Qué onda compadre? A ver ven para acá ¿Cómo estás dando ahí Todo esto? Nosotros estamos dando 25 Y a tostón Como caiga El chiste es vender algo El chiste es vender algo Así que cómprenles A mis compadritos Porque ellos Vienen a trabajar Don Robert Castañeda Es lo que veníamos diciendo Que hay gente que viene A disfrutar del paseo Pero también hay gente Como ustedes Gente chambeadora Que vienen a buscar El pan de cada día Gracias Que estén bien Hasta luego Dios nos los bendiga Yo me llamo Oscar Sierra Oscar Sierra ¿Y usted? Miguel Bermúdez de Temuella Municipio de Temuella Ah desde Temuella Tú de Toluquita De Toluca De Toluca ¿De qué parte? San Luis Obispo San Luis Obispo Ahí saludotes a Temuella Saludotes a San Luis Obispo Y a todas San Pedro Arriba Ah de quién? San Pedro Arriba San Pedro Arriba Ahí Un saludo para mis vecinos De San Pedro Arriba Primera sección Y segunda sección De San Pedro Abajo Ahora sí que San Pedro También hay grandes celebraciones ¿Verdad? También hay grandes celebraciones A la feria de San Pedro Abajo La segunda sección También hay grandes bailes Hay grandes celebraciones Ahí también se pone Chidongong ¿Sí o no jefe? Sí, así es Ahí está Que venda mucho ¿Vale? Órale Hasta luego Que esté muy Pero muy bien La gente de San Pedro De San Pedro Arriba De San Pedro Abajo Primera Segunda sección Tercera Cuarta Y quinta Y reversa papi Mira Déjame entrevistar Estos jóvenes Jóvenes Guapos Y entusiastas ¿Qué onda? ¿Cómo estamos el día de hoy? De lujo De lujo ¿Cómo se llama la familia? Contreras García ¿Y cómo vive la familia Contreras García? Reiniciando todo esto después de dos años De lujo De lujo ¿No te llamas compadrito? Ulises Contreras Soltero o casado Casado Felizmente casado Felizmente casado Bueno Sí, sí, sí Sí, por favor Un saludo Para mi amorcito Astanesa Astanesa York Un saludito a todos Y espero a todas Se le estén pasando Chingón Aquí en el paseo De San Isidro Labrador San Miguel Toto Cuitlapilco Ahí está Y bueno Por acá La muchachita guapa ¿Cómo estás disfrutando El día de hoy? Todo de lujo Puro lujo Y allá Salud Salud A ver Pero que se vea Porque mucho bla 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 Y poco glu 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 Saludos al Fernando Flores A ver Responde al señor Se parte de salvando Patita Lucero Ahí está Así es como se vive Aquí en San Miguelito Toto Cuitlapilco Le mandaron saludos A Luisito ¿A cuál Luisito? Al jefe de aquí De Robert Castañeda De Metepec Ajá No, y lo que están lloviendo Son pejes Lo que están lloviendo Son pejes Así que Ahí está El buen peje El día de hoy También en esta celebración Y bueno También disfrutando A la pelotita Ahí a la nuestra criatura Gracias peje Que le vaya muy bien Panadero con el pan ¿Cómo se llama la familia Panaderos con el pan? Venimos Toda la familia Padua Díaz Ahí está Y qué están repartiendo Pambasitos Dulces Chicharrones De todo un poquito ¿Cómo se llama? ¿Cómo se vive aquí arriba De la camionetita El paseo? Ah, vienen tranquilos ¿Verdad? Eso es bien Eso es bueno Ahora nos vamos a bajar Ah, órale Órale pues Así que Las diferentes familias El día de hoy Están celebrando Bueno Ahí también La familia Archundia Doctor Mucha gente Doctor Aquí ya nos platicaron Que la familia Doctor Predomina En estos lares Y por supuesto Las diferentes ¿Cómo se llama la cuadrilla jefe? Archundia 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 Ahí la cuadrilla Archundia También haciendo lo propio Baile que baile Goce que goce Disfrute que disfrute ¿Cómo ves Don Robert? ¿Le seguimos O le paramos O qué hacemos? Yo creo que Como nos digas Nada más sería Cuestión de saber Cuánto hace falta Para llegar al centro Para llegar al centro Estamos como a unas Tres, cuatro cuadras Más o menos De llegar al centro Así que Aquí va otra Otra cuadrilla Disfrutando De igual forma Ande pues Esa es la actitud ¿No Don Robert Castañeda? Ahí las jovencitas También Disfrutando Aquí Un saludito Para mi amiguito Mira Un saludito Para mi amiguito De su mamá Ahí está Y aquí vienen Dando chengere Aquí vienen Dando chengere Así que Disfrutando ¿Mande? Esos no son Del que vaya en frente Ay Vamos a bailar ¿Qué compadre? Vamos a bailar Compadrito Eh Sí Son Son familia Del perdido Pero ya lo encontramos Saludos al tío Telechito Que es El otro que damos saludos ¿Al tío qué? Telechito Al tío Telechito Un saludote Papi Besos en tu mollera Por supuesto Besos en el yo-yo Pon el chiquihuite Y uno especial Para que te lo pongas Donde tú quieras Papá Donde tú quieras Tío Telechito Saludos Vejón A ver Vamos a entrevistar Acá el viejón Cuando nos llaman Allá van Pero por qué te echas a correr Amiga No te íbamos a Te íbamos a Entrevistar A ti No es cierto ¿De dónde nos acompañan Compadrito De Michoacán De Michoacán De Morelia Michoacán Tu nombre tuyo De ti? José Francisco Torres Mejía ¿Y cómo estás disfrutando El día de hoy Esta celebración Bonito Para que haya La mera verdad Es otro pedo A comparación de allá ¿Y cómo cuántos años Llevas viniendo? No es el primero El primer año Después de la pandemia A disfrutar ¿Cómo se llama el compadre? Ricardo Estrada Para servirle ¿De dónde eres Ricardo? De Metepec De Metepec Entonces invitando al compadre Si lo estás atendiendo Como se debe O no Que sí Que se diga Que la gente De estos lares Si invitamos Que no andamos Ahí con medias tintas Desde que llegue el compadre Ahorita le tienes que matar El guajolote Y todo al compadre Claro Felicidades Sigan disfrutando A toda esta gente Bueno Don Robert Castañeda Yo les llamo Hermosa gente Hermosa gente Porque Disfruta Disfruta Al máximo De esta celebración Junto con todas las familias Que están reunidas Aquí En torno a las calles Familias y familias Reunidas Familias completas Jóvenes Niños Adultos Y toda la gente Disfrutando De esta hermosa Hermosa celebración Aquí gustan mucho De dar eso Don Robert Castañeda De dar los regalitos De dar las pelotas De dar las Este Las jícaras De dar jarrito De dar muchas cosas De este tipo De cuestiones Por supuesto La fruta Y todo lo que termine Ay amiga No te vaya yo Y por supuesto La mayordomía Don Robert Castañeda Al cien por ciento Ahí Llevando esta celebración Si todo 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 Por piedad Mira gente De allá De mi barra De mi barriada También en esta celebración Pero ahora para mañana Para mañana Y muchos pejes Ah Mi Lord Mi Lord Peña Nieto No Como lo extraño Ese condenado Como lo extraño Ese condenado Seis años de alegría Que nos dio Nos llevó a la quiebra Pero alegría Si nos dio Don Robert Don Lord Peña Nieto Nos llevó a la quiebra Pero alegría Si nos dio Ah no Muchos motivos Para sonreír Eso si Todos los días Todos Todos los días Ya estoy bastante Ya estoy más quemado De lo que venía yo Don Robert El centro Creo que es Papuyá Papuyá Es el centro Pero bueno Este recorrido No termina ¿Tiene algún fin Este recorrido jefe? No No sabe O no tiene fin No tiene fin Porque ustedes tienen Que recorrer muchas tierras Y mucha tierra ¿Verdad? ¿Ustedes de aquí jefe? No ¿De dónde viene? De MTP De MTP Que Estado de México Saludotes ¿Cómo se llama usted? Margarito Ahí está el buen Margarito Que está también Viviendo Este paseo Como se debe Don Robert Castañeda Acá mira Nada más Don Robert Estos como los conoces Tú Don Robert Castañeda Allá en Italia No los acostumbramos No Nada más Ahora que pasó señorita ¿Tú crees que este perfil Es de aquí de México? No hombre Italiano Jefa ¿Cómo está usted Preparando aquí Los ricos y deliciosos Guarachitos ¿De a cómo? A 30 pesos Barato Barato Como la piel de gato Para que se acaben pronto Así que ¿Dónde vende usted Nada más aquí En las celebraciones O donde tiene su local? En las celebraciones Nada más ¿Cómo se llama usted? Virginia Plata Ahí está para la señora Vicky Saludotes a toda la gente Que está disfrutando De estos ricos y deliciosos Guarachitos Por supuesto también Mi amigo está preparando Los chicharroncitos Ah mira Ahí le deja caer su quesito Don Robert Castañeda Su cremita Su lechuguita ¿Y a cómo los estás dando amiga? A 20 pesitos No hombre Aquí están regalando Ellos no lo hacen por negocio Ellos lo hacen por venir A disfrutar un ratito Y bueno Porque está Vara 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 De De Mauser Se puede decir De la madre Don Robert O Damas de Mauser No, no Ya es coloquial Eso Ah, ya es coloquial Que se prenda Que se prenda El cerro Don Robert Castañeda Que se prenda El cerro Porque es lo que Está pidiendo Aquí la cuadrilla ¿Quieres un agua? No Te traigo Con mucha C Ahí viene Don Robert Castañeda Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Eh ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¿Quién quiere agua? ¡Que yo le daré! Yo quiero agua, yo quiero agua, Don Robert, yo quiero agua, ya me estoy deshidratando, quiero una chelita, quiero algo para hidratar la garganta el día de hoy, pero el entusiasmo, el entusiasmo está al 100%, por parte de las diferentes cuadrillas, por parte de las familias, ahí, saludos a la señora, tómame a la señora, porque quiere mandar saludos ahí comiendo enchiladas, enchiladas y todo, ¿Cómo está disfrutando usted sus enchiladas aquí en el paseo, jefa? Ah, pues están sabrosas. ¡Sabrosas! ¿De dónde viene usted? De Santa Mariana Tibitas. Santa Mariana Tibitas, a estos dólares, ¿qué le está pareciendo el paseo hasta el momento? Está bonito. Muy bonito, ¿con quién viene usted? Con mi familia. Es correcto, ahí con toda la familia, Don Robert. Ustedes ya están comiendo, muchachos, no se preocupen, yo aquí los espero, yo aquí los espero, en San Miguelito, Totocuitlapilco, porque luego me patino. ¿Cómo se llama la familia? No, bien. ¿Cómo se llama la familia? Ahí está, para toda la familia, que viene. Ahí viene el toro, ahí viene el toro, lo que yo quiero es torear, con una vaca, con un torito. Ahí viene el toro, mira, ahí viene el toro, Don Robert Castañeda, ten cuidado, no te vaya a cuernear. Ah, ya le dio el patatús. ¿O son toros amaestrados, tú dime? Ahí está, mira, y bailando al ritmo de la música. Antes tú me pichabas. Ah, antes tú me pichabas. Antes tú me pichabas. Yo cantándola, yo cantándola, de ahí viene el toro y lo que le gustan los toros son este, es el reggaetón, es el perreo. Ah, papantla. Ah, papantla, tus hijos vuelan. La familia Corona Jardón presente en esta celebración, en esta celebration. Ya vengo sudando de partes que no sabía que sudaban. ¿Cómo se llama la familia? Rivera Rivera. ¿Cómo lo están viviendo el día de hoy? Muy padre, muy bonito todo esto. Ahí está, echarle muchísimas ganas, que la pasen de lo mejor. Había partes de mi cuerpo que no sabía que sudaban, Robert. ¡Ea, ea, ea! ¡Solo, solo, solo! ¡Solo, papi, solo! ¡De a cartón de cerveza, de a cartón de cerveza! ¡Jesús bendito! Ahí está. Y esta es la celebración que se vive en estas... ¿Qué pasó, amigo? ¿Cómo se llama la familia? Serrano, saludos. Ahí está, para la familia Serrano de MTP. ¿Con quién vienes, compadrito? Con toda la familia, con toda la familia, amigo. ¡Chécate! ¡Órale, pues! No, al contrario. ¿Ocotitlán? A ver, ¿de qué parte está eso? ¿Dónde? Aquí, municipio de MTP. ¡Ah, ya, de municipio de MTP! ¡Gárgola! ¡Ah, papi! ¿Qué tal la copita, amigo, aquí? Toda madre. ¡Ah, toda madre! Sí, papi. Esta es la celebración, eso es como se disfruta. Cada una de las... ¡Eu! Así se vive, jefa. A ver, platíqueme por qué. Ah, pues, porque es una tradición, una linda tradición que día con día, pues, se llevaba a cabo. ¡Eso es un cojote, es más! Entonces... ¡Coyotes, que no se escucha nada acá! ¡Coyotes, es más! De San Mateo Tenco, Jimmix, presente aquí en el paseo de Toto Cuitlapilco. ¡Toto Cuitlapilco! Esta parece trabalenguas, ¿verdad? Pero así se llama esta localidad. ¿Qué pasó, jefe? Salud, Paquín, jefe. Para Delfino Carbacal Tapia, el mero burro de Metepec. ¡El mero burro de Metepec! ¿Por qué no estudiaba, jefe? Me quiero imaginar. ¡Ay, burro! A tu lado, a tu lado, no nos vaya a picar. No seamos burro. Ahí está, para mi buena amigo. Un saludo para Panchis. ¡Un saludote para Panchis, que nos está siguiendo en la transmisión! Seguimos en este recorrido. Más y más carros, más y más familias. Ya me sentí, me sentí ahí. Don Robert Castañeda me hizo un lado con el burro, porque no fuera haciendo. Te vi, que brincaste. Me vaya a pasarlo de allá de Santa María, pero aquí sí el burro. No, no, no me vaya. Déjame aquí preguntarle a la jefa, ¿cómo se llama? A ver, niño, hazte un lado, por favor, hazte un lado, niño, para allá. No me estorbes, niño, por piedad, porque voy a preguntarle aquí a la jefa. ¿Cómo se llama, jefa? Irma Portillo. ¿Cómo estás disfrutando el día de hoy de este paseo? Pues bien. Acompañado de toda la familia. Sí, en compañía. Venemos de San Miguel Chapultepec. ¿San Miguelito Chapultepec? Sí, es la primera vez que venimos aquí. ¿Y aquí quién los invitó? ¿Cómo está el rollo? Este, mi consuegra. Ah, su consuegra es de aquí. Sí, es de aquí y aquí nos invitó. ¿Y qué onda el rato, va a haber molito o nada más están aquí en la celebración? Nada más aquí en la celebración. Ah, bueno. Si hay molito nos invita, ¿eh? Si hay molito nos invita. Felicidades, saludos a toda, a toda la familia que está disfrutando el día de hoy aquí en San Miguelito. Toto Cuitlapilco, ¿qué pasó, niño? Ah, ¿qué pasó, niña? A ver, ¿qué nos querías? ¿Qué nos querías decir? Nos está diciendo que es de ti. Tu tía, tu mamá, que es la señora. No, la señora es mi familiar. ¿Y cómo ves? Invita a toda la gente que venga aquí a San Miguel Cuitlapilco. Ah, pues sí, les hago la invitación a que vengan aquí a nuestro pueblito. Tenemos la tradición del paseo de San Isidro. Y, pues, para que vengan en familia a disfrutar, ¿no? ¿Y ya hubo celebración o apenas va a haber celebración de los 15 años? No, ya hubo celebración. Ah, y no invitaste, no invitaste. Condenadota, condenadota. A ver, ahora sí, jefa. Usted era la que estaba aventando el ruedo. Invita a la gente a ver. A ver a todos nuestros amigos. Aquí en San Miguel Cuitlapilco, ahorita está el paseo para que se vengan todos para acá a divertirse un rato. A divertirse sanamente, ¿verdad? No, parece que trae una araña. Ah, divert... ¿qué pasó? Trae una araña en la canción. Ah, sí, pero no le tengo miedo a las arañas, niño. Quítamela. Gracias, jefa. ¿Cómo se llama usted? Lilia Mejía. Ahí está la señora Lilia y toda la familia. Y, por supuesto, por acá, el de la araña. Y acá mi amiguito llevando los chapulines, los pistaches. Es lo que te digo, don Robert Castañeda. Ya desde muy niños también empezar a trabajar, a darle, a llevar el pan, a tratar de ayudarle a sus papás. Por supuesto, felicidades a esta criaturita del señor que anda, que anda ahí trabajando duro, 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 hasta que se haga oscuro en esta gran celebración. Y, bueno, ¿viste, no? Las familias están con Toño, con Lupe y con Luis. Así es. Ángel Canaleca dice, saludos desde Salt Lake City. Sal, Salt Lake City. Sí, 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 a ver mi jefe acá. Déjame ver de dónde es mi jefe. ¿Qué pasó? Lupe y su jefe. Lupe y su jefe. Lupe y su jefe. Lupe y su jefe. Que no se muerda el reboso, jefe. ¿Usted les cree? Jajaja. Junto con toda la familia, jefe. Mi hija, mi yerno, mi señora y toda mi familia está aquí. Jefe, ¿cómo aguantó acá, Luisito, tanto tiempo? No, pues, muchos años. Buena gente, Luisito, ¿no? Sí, seguimos juntos. Qué bueno, jefe. Y eso, eso es lo que debemos de rescatar para las nuevas generaciones. Que sí se puede lograr una familia y durar muchos años juntos. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Cómo se llama usted? Paulina Socorro Lara Mendiola. Ahí está para la señora Paulina. Muchísimas felicidades. Gracias, gracias, Luisito. Gracias a toda la familia que está reunida hoy en estos lares. Lo que he visto, don Robert Castañeda, aquí gente, gente muy longeva, eh. Mucho, y eso causa una alegría enorme que todavía los, su familia son los que los avientan, los presumen, porque eso es de agradecerle a Dios que todavía estén. Más. 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 Le reparto, pero pues la verdad no me alcanza para toda la gente. Muchísima gente, pero de verdad que le agradecemos, que Dios me la colme de bendiciones. Le vamos a robar un tamalito y muchísimas gracias, jefa, vale. Gracias. Muchísimas gracias, amigo. Muchísimas gracias ahí a nuestro staff. Quieren un tamalito. Muchísimas gracias, amigo. ¿Cómo te llamas? Gustavo López para servirte. Ahí está. Muchísimas gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias, eh. Gracias, jefa. Que Dios me la bendiga. Que Dios me la bendiga, eh. Gracias, jefa. No, hombre, don Robert. ¿Tú quieres mayor pago, don Robert Castañeda? ¿Tú quieres mayor pago, papi? ¿Eh? Con esto, con esto, estamos más que pagados. Ahí la cuadrilla, ahí el camión, dice Paulina. Una cuadrilla de pequeñitos el día de hoy. Mira nada más. La cuadrilla, la cuadrilla más cotizada, don Robert Castañeda. En estos momentos está haciendo su aparición. ¿La cuadrilla Paulina? La cuadrilla Paulina, la cuadrilla Paulina. Así que ahí está. Y nombre, 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 don Robert. Yo no le veo fin. Yo no le veo fin a este paseo. Pepe Carrillo, saludos desde Metepec. Aquí viendo el paseo por el Face. Ahí está. Saludotes a toda la gente que nos sigue a través del Face. Aquí va la familia Vargas Santa María Sosotipan. Así que ahí está. Felicidades también a esta cuadrilla. Por supuesto, llevando, me imagino que es el retrato de la gente, de la gente. Ah, mira. Y ahora empiezan los chulos. Ahora empiezan los chulos. Espérame, ven rápido, ven rápido. Amigo. Compadrito. ¿A dónde están las instalaciones para ponerse mameluco? En el Gym La Roja no hay otro. El único aquí en San Miguel Toto. No hay más. ¿Cómo te llamas, amigo? Maciel. Y así me voy a poner si voy contigo. Mamadón. Mamadón. Ahí está. Ahí está la gente. La gente del gimnasio que también, pues, saca su carro alegórico, don Robert Castañeda. Mira. Esto en cuestión también de publicidad, ¿no? En cuestión de publicidad. También sacan ahí su... Y bueno, mira. Con alegría. Como se debe de vivir. Con alegría. Amor y paz. Amor y paz. Peace and love. Peace and love, don Robert Castañeda. Pero ya no me resolviste mi duda, papi. Era el grupo que iba porque no era el original. El grupo que iba era el de Kiss Mayas. No. Simplemente Kiss. Simplemente Kiss. A ver, acá este jovenazo, que también está... Está igual que el que iba allá en el trautor. Así de mameluco está. ¿Cómo te llamas, amigo? Adrián. Adrián, ¿cómo estás disfrutando el día de hoy? Bien, aquí con la familia, disfrutando un rato. Órale, Adrián. ¿De dónde eres? Aquí de MTP. Órale, pues. Ahí a disfrutar, mi buen amigo Adriancillo. Adriancillo, que está disfrutando al 100% en esta celebración. Viva San Isidro Labrador, la familia López y amigos. Ahí viene, ahí viene con su carro agelórico, don Robert Castañeda. Agelórico. Es muy pegriloso o no es muy pegriloso. Ahí están los jovencitos también en este inicio. ¿No patea? Ah, gracias, amiguito. Le estaba yo preguntando si no pateaba, no vaya a ser siendo. Barrio de Santa María, Sosoquipan, familia Morales. También presente en esta celebración el día de hoy. Aquí en San Miguel, Totó, Huitlapilco. En MTP, Estado de México. Saludotes a todas las familias que están disfrutando de este paseo. Y también a toda la gente que nos está siguiendo a través de la página de San Mateo Atenco Digno. Y tal pareciera que el que no tiene fin, don Robert Castañeda, me prenden la pila y hable, 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 y no me canso de hablar. Bueno, eso es parte, eso es lo que te contagia, ¿no? La misma gente te contagia de su alegría, de su entusiasmo, y por eso recargas pilas, la agarras en el aire, como... No, y el levantón que me dio la jefa, que desde el lugar que la entrevistamos, don Robert Castañeda, nos fue siguiendo para ofrecernos un tamalito. De verdad que eso no tiene precio, eso no tengo cómo pagárselo al creador, porque de verdad que se me hace hasta un nudo en la garganta, don Robert Castañeda, ver el cariño de toda esta gente. Y que podemos lograr grandes, grandes cosas, porque somos gente buena, somos gente trabajadora, gente que queremos salir adelante, y eso me llena de alegría, me llega, me llena de entusiasmo. Y bueno, esperemos que estén disfrutando de este recorrido, como nosotros también lo estamos disfrutando aquí en San Miguel, Totó, Cuitlapilco, más gente de Santa María, Sosoquipan. ¿Dónde quedará eso, don Robert? Intónolo. Tú todo lo ignoras, no manches. ¿Qué pasó, amigo? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo te llamas? Alfredo. ¿Cómo estás disfrutando, Alfredo? No, pues muy bien, está muy bien el paseo de aquí de Totó. ¿En compañía de quién? De mi esposa, de mis papás, de mis hermanos, de mi hijo. De toda la familia, de toda la familia reunida, ah, perdón, de toda la familia reunida en torno, pero grábalos, papi, grábalos. Saludos, saludos, que se vea el entusiasmo, que se vea la alegría que están disfrutando el día de hoy. Felicidades, a seguir disfrutando, muchísimas gracias por permitirnos ahí, en TV Azteca. Ah, no, no, no te creas, no te creas, no te creas. Ahí te da la information nuestro secretario. Dile dónde sale, secretario. La gente también de allá de mi barriada, también está presente aquí, la gente de allá del barrio de Fátima, presente en esta celebración también. Así que les agradecemos a todos y cada uno de ustedes. Mira, en el recorrido nos hemos encontrado como mil de estos, don Robert Castañeda. Las familias ahí tienen, tienen a bien sacar a su San Isidrito Labrador. En este acto de fe, ¿no, don Robert? De decir, bueno, pues que también salga, que salga a ver esta celebración, ¿no? Ahí no le... ¿Ignórolo? Ignórolo. Ignórolo, todo lo ignoras. Pues yo lo siento así, ¿eh? Yo lo siento así. ¿Cómo se llama aquí la familia, jefe? ¿Cómo se llama la familia? No, acá... Ah, usted, usted estaba pidiendo dulces, pero ¿cómo se llama usted? Yo me llamo Plasio de Arana. ¿Es de usted de aquí de San Miguelito? Es de San Miguel. ¿Es usted de aquí de San Miguel? San Miguel Toto. Ahí está. Está bonito el paseo, está bonito. A disfrutar con toda la familia, jefe. Gracias. Saludos, ¿cómo se llaman? Meganenas. Nos llamamos Meganenas. Venimos de San Miguel, de Chicahualco. Me presentamos a Chicahual. Ahí está, Meganenas. ¿Qué onda, jefe? ¿Cómo está viviendo usted ahorita el paseo? Bien. Bien, aquí andamos un rato, este... Conviviendo con... En el paseo. Ahora, pues, jefe. A ver, déjame ir de este lado, don Robert Castañeda. Porque acá, mi buen amigo, ¿quieres mandar saludos o qué onda, amigo? Hasta San Mateo, Totitlán, que pues, una invitación. Somos de aquí, nativos de San Miguelito, todo. Ya van dos años que no se celebraba este evento y... Gracias a Dios. Ojalá y no se pierda la tradición, ¿no? Ojalá, ojalá y no se nunca se pierda. ¿Cómo se llama tu nombre, tuyo, de ti? Jorge Arana Fuentes, de aquí, nativo de San Miguelito, todo. ¿Con quién vienes, amigo? Con mi familia, cada año venemos, aquí somos nativos y apoyamos al evento. Y qué bueno que la tradición siga cada año tras año. Ahí está, Dios quiera y así sea. Muchísimas gracias, felicidades por este recorrido. Ahí siguen, ahí siguen las meganenas. Ahí siguen las meganenas, con todo, bailando, gozando, disfrutando y todo lo que termine en ando. Como... Caminando. ¿Cómo se llama la familia, amigo? García. García, ¿de dónde vienen? De Santana. De Santanita, bueno, y en esta celebración, después de dos años, ya anduvieron en todos los paseos, ¿o no? Sí, claro. ¿Cómo se llama usted, jefa? Reina Regina González. Reina, la señora reinita, en compañía de toda la familia, a llevar estas tradiciones. Sí, pues ya lo extrañábamos, porque ya cuánto tiempo estuvimos sin salir, y pues nosotros siempre, siempre hemos salido, siempre, siempre. Tradición. Y ahorita como que ya lo extrañábamos. Ya, ya se extrañaba, ya se extrañaba. Bueno, pues muchísimas felicidades a seguirle, porque si no ya los estamos interrumpiendo. Vale, muchísimas gracias, gracias por aceptarnos, ¿verdad? Ah, dice el señor, a ver, déjame, porque acá el jefe dice, para acá. ¿A quién, jefe? Le voy a hacer caso, ¿a quién? A quien, jefe. A casa. ¿Al jefe? Al de la casa. A ver, ¿usted qué es el de la casa, jefe? ¿Cómo se llama usted? José Román Serrato Murillo, el servidor de amigo. José Román, ¿cómo está disfrutando el día de hoy, José Román? ¿Cómo está disfrutando el día de hoy? A lo máximo. Con toda la familia. Y todos mis vecinos. Como debe de ser, jefe. Así que. Amigos, todos unidos y todos adelante. Ahí está, jefe. Usted debió de ser político, jefe. Usted debió de ser político, si se la sabe. Sí se la... Ahí está, jefe. El jefe, el jefe, el jefe sí estudió, dice. El jefe sí estudió, don Robert. Saludos, saludos ahí a las chicas guapas. Sí te dejaron en seguridades, ¿no, don Robert? Sí, me deshidraron de inseguridades. Pero ya no canto, porque luego me dicen que canten, ¿no? Es que echa el estilito, papi. Echa el estilito, porque luego si desafinas un poquito muy, pero muy feo. Bueno, aquí lo que resulta importante en esta celebración, pues es prácticamente eso. Que las nuevas generaciones están adquiriendo de sus papás, bueno, pues el salir, el salir en este tipo de paseos para que la tradición no se pierda, para que siga resultando bonito, para que siga... ¿Qué pasó, joven? ¿Me llamabas? ¿Vas a invitar las chelas o qué onda? Luego, luego, ¿no? Ah, como debe de ser. ¿Cómo te llamas, compadrito? Jimmy. Jimmy y acá, compadre. Giovanni. Giovanni, ¿de dónde son? Yo de Guadalajara. ¿Ah, Guadalajara y tú? Aquí del pueblo. Ah, les pregunto por qué tenían fachas como de italianos, pero bueno, son mexicanos, son mexicanos. Ahí está, felicidades. Y ahora sí lo que vas a estar comprometido es con la que vienes repartiendo, ¿eh? Así le vas a tener que repartir los volantitos de la plaza naranja. ¿Ya quedamos comprometidos? Ya estás bien comprometido, no manches. Hasta un lado, así no nos van a matar. Hasta un lado. Aquí nos hacemos un pequeño espacio. Con uno de estos fue donde nos agarraron a pintarazos allá en Metepec. ¿Qué pasó, niño? ¿Tienes algo que decir? Nada. Nada. Ok, ok, ok. Ya me cansé, ahora sí, pero vamos a darle, vamos a darle. A darle que es mole de olla. Las pequeñitas, la tradición empieza. Así que a bailar, a gozar y a disfrutar el día de hoy. ¿Cómo se llama La Cuadrilla? ¿Cómo se llama La Cuadrilla? El Golden Moines. ¿De dónde son? De San Bartolomé, Tlalte Luico. Ah, son de San Bartolomé. Allá también anduvimos, también excelente paseo. Muchísimas felicidades, ¿vale? ¿Cómo te llamas? Perla Torres. Ahí está, felicidades. Que viene con La Cuadrilla. Viene de allá de... ¿Cómo se dice San Bartolomé? La Tlalte Luico. Allá. ¡Sola, sola, sola! ¡Eh, eh, 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 eh! La presencia de San Diego de Nado, señores. A ver, déjame ver cómo se llama la entusiasta. ¿Cómo se llama la entusiasta, muchacha? De mí. ¿De dónde vienes? De Toluca. De Toluca. ¿Eres así de alegre o ya por alguna sustancia? Por una sustancia. Pero a disfrutar, saludos, saludos. Que no es así de alegre, es por la sustancia. Ah, lo que ya está digiriendo. Agüita de la cataranta. ¿Aquí me parqueo o qué? Ah, lo avanzamos. Ya vamos a llegar al centro. No, de hecho, el centro me parece que es para allá. Aquí ya vamos a salir a la carretera que viene de Tenango. Me doy cuenta por el Tinaco. Ya lo digo, porque ¿a dónde vamos a ir a recargar baterías? Pues al centro. Digo yo. Digo yo. Vámonos, don Robert Castañeda. Vamos a seguir. Aquí está el marinero, don Robert Castañeda. Era nada más. Qué guapo marinero. Y acá está este jovenazo que también hay papantla. Ay, papantla, tus hijos huelen. ¿Cuánto tiempo llevamos de transmisión, don Robert? Una hora y 40 minutos. O sea que sí, ya nos las aventamos larga, ¿no? Ya nos las aventamos larga, pero con gran alegría, con gran entusiasmo. Presente la familia Maya S de Santa Cruz. Aquí también con su bello trautor. Llevando esta bonita tradición en San Miguel, Totocuitlapilco. Y bueno, para toda la gente que aún sigue conectada. Bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias. Es bastante, ¿eh? Esto lo hacemos con la única intención de que usted, que está en casita, que no puede disfrutar. ¿Qué ha roto? ¿Mande? El Caracajuela dice Servitexis Villa. Ah, sí, son de allá de Solares. Lo hacemos con la intención de que usted, que no puede venir a este tipo de espectáculos. Bueno, los acerquemos un ratito a estas grandes celebraciones, a las artesanías. Nonato, familia Nonato León, San Miguel, Totocuitlapilco, sacando la camionetona, sacando la camionetona, el viejón. Así que, viva San Isidrito Labrador. ¿Cómo cuántos? Ya perdí hasta la cuenta. Ya le vamos pegando a los 200, papi. Yo creo que los 200 ya se superaron. Ya se superaron. Este no sabe de fútbol, le va al Cruz Azul. ¿Dónde, papi? Por eso se cubre la cara, no quiere sepan el que le va al Cruz Azul. Tenía que ser de vergüenza. La máscara es por la vergüenza que le causa irle ahí al Cruz Azul. Familia Torres Porcayo, San Lucas Zunco. Estos son vecinos de allá de San Lucas. Así que toda la gente, toda la gente disfrutando. Y este es, nos vinimos a lo que es ya, prácticamente buscar las diferentes cuadrillas, don Robert Castañeda. Porque si nos hubiéramos parqueado allá en lo que están dando los números y todo este tipo de cuestiones, no hubiéramos acabado. No, definitivamente no. De hecho, por ahí nos decía un comentario que íbamos caminando muy rápido. No, vamos al pasito, pero como vamos en contraflujo, por eso se apareció. Este guapo también es de San Lucas. Ah, este también es de San Lucas, este guapo. Ahí nos los encontramos en diferentes lados. Y bueno, otro San Isidrito más, don Robert Castañeda, al frente de las casas de las diferentes familias. Aquí, aquí reunidas. Avísame para que me quite yo. ¡Avísame! ¿Quién nos podrá indicar, don Robert Castañeda, a qué horas acaba esto? ¿O hasta dónde acaba? No lo sé. No le veo fin. Solo algún vecino, pero realmente, ¿te has encontrado a puras visitas? ¿Puras visitas? Las visitas. Sangre de pichón, sangre de pichón. Tú me indicas y... Ah, no, ¿sabes qué? Le vamos a dar vuelta y encontramos el centro. Mira, la puedes subir ahí a la planta de luz. Ya pasamos, ya pasamos, venga. ¡Ya pasaron, ya pasaron! ¡Ya pasaron! Te digo una cosa, ahora sí ya me cansé. No, no hay necesidad de que me lo digan. Eso ya también lo sé, que ya nos cansamos. Una salsita, una salsita para bailar. Y ahí vienen los que se manchan su traje de mole. ¿Los que qué? Se manchan su traje de mole. Vamos a brincarnos. Saludos, saludos, saludos ahí a... Cero miedo, cero miedo, papi. San Miguel, Totoco, Islapilco, nenes malos, nenes malos. No te vayan a mojar, no te vayan a mojar, papi. Ponte chingón con la cámara. Ahí va toda la gente de nenes malos. Nenes malos, nenes malos. Eh, 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 eh. Que se vea, que se vea. Nenes malos Nene malo Puro nene malo papi Ahí están los nenes Los nenes malos Estos son los que se manchan sus trajes de mole San Isidro A ver jefe Ustedes son parte de la mayordomía A que horas termina esto porque no le veo fin Vengo desde el CECITEM Caminando y caminando Y no le veo fin Este es apenas el inicio Lo que viene de ese lado de la punta Va entrando como a las 5 de la tarde Jesús bendito pero bonita Bonita celebración Toda la gente portándose a la altura Es lo que hemos venido viendo en el recorrido Así que felicidades a la mayordomía También de aquí De San Miguelito Totó, Cuitlapilco Muchas gracias ¿Cómo se llama su nombre? Francisco Gómez Garduño Servidor Ahí está Francisco Y usted amigo ¿Cómo se llama? Fabián Medina Garduño Aquí cuidando la seguridad de toda la gente De toda la gente Para que todo salga bien en el paseo ¿Por qué? Hay gente, vemos gente de muchos lados Hemos venido entrevistando Y de diversos lugares De aquí de Toluca Cercanos y de otros lados De la ciudad de México De varios estados de la república Vienen al paseo de San Miguelito Totó A disfrutarlo Y felicidades a la mayordomía Oiga y por allá la mayordomía Porque ya llevamos dos horas de transmisión Y no tenemos donde conectar el equipo Habrá modo de que podamos De este lado está la premiación Ahí la puedes encontrar Vale, gracias A uno de nuestros compañeros Señor Pedro Ahí te puedes Órale pues Esperan en igual la punta del paseo La entrada Ya viene el patrón de regreso Y también el lunch Ahorita nos vemos Ahorita nos vemos Señor Pedro Acuérdate del señor Pedro Porque si no ¿En qué Pedro nos metemos Si no podemos cargar? Ahí vienen los jóvenes Familia López Y amigos Ahí disfrutando Disfrutando Amigos ¿Son pareja? Andamos premiando la fidelidad No se crea No se crea ¿De dónde nos acompañan? De aquí de San Borja Por lo nuevo Vienes con toda la familia Compadrito ¿Vienes con la familia? Sí Órale pues ¿Qué tal lo están viendo El día de hoy? Acabamos de llegar No pero está con todo Está con todo Así que a disfrutarlo Pues creo que ya Ya me habían espantado Don Robert Ya me habían espantado Que esto no tenía fin Pero si ya tuvo un fin Ya tuvo un fin De verdad ¿Qué pasó amigo? ¿Cómo estás? ¿Él? ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo te llamas? ¿Su nombre tuyo de ti? Aldo Aldo Aquí con la familia Disfrutando el día de hoy ¿Dónde? Aquí disfrutando con la familia Ah sí Algo así ¿Qué les pareció Hasta el momento El paseo? Ah pues bien Está entretenido Está entretenido Así que ahí A seguir disfrutando ¿Vale? Al buen Aldo Y a toda su familia Que primero me hace señas Y después ya no me quiere platicar ¿Por qué me hacen eso? No lo sé Siente muy feo mi corazoncito Vamos ya nada más a conocer Lo que es la iglesia Del centro de San Miguel Totolocuizrapilco Hasta me trabé Hasta parece que ando borracho Este Vamos a conocer la iglesia Y por supuesto Bueno pues si hay oportunidad Regresamos Y si no ya nos vamos Para nuestro bello Municipio Zapatero Sí Porque ya con seguridad Nos están extrañando A esta hora Apenas el paseo De San Pedro y San Pablo Deben estar Llegando a la comida Y ya no las perdimos Ya nos perdimos la comida Pero traigo mi tamalón Que es lo importante Traigo mi tamalón Que me regaló mi jefa Que estaba ahí Aquí ya llegaste a donde Lo que sobra es A ver Disfrute su paseo A ver compadrito Cómo está la vendimia A ver aviéntate el grito Aviéntate el grito Que te estamos a ver Para todos ustedes Banderillas Papas a la francesa Dorilocos Plátanos fritos Cocas Chigarros No vaya con el sábado vacío Disfrute su paseo Solo aquí San Luis y Salvador San Miguel Totaltepec Toto Cuitlapilco Papi Perdón Toto Cuitlapilco Toto Cuitlapilco Disculpen Disculpe a ustedes Se barrió un poquito Pero esa es la energía Esa es la alegría Que se necesita Para hacer la vendimia Don Robert Castañeda Eso es lo que se necesita Para hacer La vendimia Para poder llevar Los diferentes productos Háganse un lado Háganse un lado Háganse un lado Y ahora si llegamos A la zona Donde va a haber tacos Donde va a haber Bueno hasta Relojes y todo Don Robert Castañeda Mira nada más Mira nada más Acá la chiquilla También viene sacando Las mejores postales ¿De dónde nos acompañas amiga? De San Lorenzo Tepatitlán Aquí andamos Y las postales ¿Para qué son? ¿Para algún medio O simplemente para conservar? Para mi página Salgo en todos los pasajeros Desde MTP San Miguel Toto San Gaspar Santana Todos ahí pueden encontrarme En dealer Fotografías dealer Por si gustan Ahí dale like Y compartir Claro que sí Entonces ahí Nada más estás manejando Esa página O cuáles son Las demás redes sociales Por el momento Es la única Que estoy manejando Ahí está Muchísimas felicidades Sígueles Y echándole ganas Verdad Echándole ganas Así que También haciendo lo propio Gracias Gracias Haciendo lo propio Cubriendo también Llevando las mejores Postales Don Robert Castañeda A través de sus cámaras También De esta chiquiringuilla Que está Tratando también De incursionar Tratando de llevar Y proyectar Todo lo que sucede En los diferentes paseos De lo largo y ancho Más bien Más bien que se celebran De San Isidrito Labrador Sí Porque mencionó Precisamente eso De San Bartolomé Metepec Y ahora en Toto Creo que Son Estrellas nacientes Porque ahorita Ya todos Semos influentes Ya Ya todos queremos llegar De hecho ahorita Que vayamos a ver Vamos a llegar A un local Donde nos den De comer gratis Por mencionarlos No 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 Manches ¿Por qué eres así? No seas así Te voy a jalar las orejas Don Robert Castañeda No debes de ser así ¿Y tú vas a hacer Transición de Diagracia? Arrepiéntete Arrepiéntete De lo que dijiste Si no Ya después Sacaré un video Disculpándome Para Con este Ganar más adeptos Y me imagino Que aquí es la celebración Aquí es donde nos decían Que podíamos recargar Los aparatos Pero vamos Al centro Regresamos Por ahí Buscamos Y terminamos Hasta Hasta acá Mira Don Robert Aquí Ya lo termino No Ya Ya estamos Seguimos de vuelta Señoras y señores Estamos de vuelta Aquí en San Miguel Toto ¿A dónde? ¿A la iglesia? Lo que pasa Que ya viene De nuevamente La punta Don Robert Castañeda Ya le dimos La vuelta Entonces la punta Alcancé a ver Que ya viene cerquita Por supuesto Aquí están Las autoridades Municipales Para salvaguardar La integridad De todos los visitantes De este municipio Lo que si no había visto En otros años No había tenido La oportunidad De ver Esa entrada Que realizaron Aquí en San Miguel Totoe La entradita Ahí con la cascadita Y todo Y esta Le vamos a llamar Don Robert Castañeda La zona rica La zona deliciosa Aquí los huarachitos La jefa está preparando Los huarachitos Deliciosos Acá están vendiendo Taquitos ¿Cómo se llaman Los taquitos? Espérame Déjame Déjame pasar ¿Cómo se llaman Los taquitos amigos? Tacos Don Alex Tacos Don Alex Ah Don Alex ¿De qué están preparando? Tripa Suadero Campechano Viste Costilla ¿Y de a cómo bailan? Veinte pesos Veinte pesos Bien vara Don Robert Castañeda Aquí la gente Regala 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 Todos los productos Así que venga Aquí a Tacos Don Alex Se va a disfrutar Y lo que te decía Esta No había tenido La oportunidad Ya son muchos años Que había yo venido aquí No había visto Esta fuentecita Que pusieron En el En el En el centro Prácticamente Frente a la iglesia Lo que es la iglesia De San Miguel Totocuitlapilco Y si usted quiere disfrutar Después de comer De un rico y delicioso postre ¿Cómo ¿Cómo se llaman los postres jefa? La güera La güera A ver güera ¿De cómo están dando aquí los postres? De a treinta y cinco y de a veinticinco Es correcto Y a ver ¿Qué trae? Tengo chocolate de tres leches Gelatina Mousse De limón Napolitano con queso Chocoflan Arroz con leche Fresas con crema Mango Este Gelatina de queso Filadelfia Y bueno Sobre todo La buena actitud de la güera Así es Así es güera Que venda mucho Vale Así que Esta es la gente La gente trabajadora Que está aquí En San Miguel Totocuitlapilco Por supuesto No podían faltar Las ricas y deliciosas Papas Las papas doradas Las papas a la francesa Los plátanos Los chicharroncitos Y todo lo que termine Nitos Ah Changuitos Si ya de aquí Me voy a despedir Don Robert Ya de aquí me voy a despedir No te preocupes Acá están los Mira esos machetes Don Robert Ah mira esos machetes Y el tamaño de los Eh Cómo se llama esto Don Robert Allá en Italia no hay Ah pambazos Se llaman pambazos Este Los pambazos Los machetes Y toda la gente Disfrutando el día de hoy Al máximo En este paseo De San Miguel Totocuitlapilco ¿Qué pasó? Cuando dices No hay en Italia No hay Las dos chicas Se expulsaron así Ah no No parezco italiano No parezco italiano Amiga No Ah dice que no Ay este porte de italiano Me está fallando Así que señoras y señores Si más adelante tenemos la oportunidad Regresaremos Mientras vamos a disfrutar De las delicias De este pueblo Aquí en San Miguel Totocuitlapilco Para todo el mundo mundial Otras galaxias Y por supuesto A través de las cámaras De San Mateo Atenco Digno Y Digno Radio Don Robert Castañeda Agradeciendo A la Plaza Naranja La plaza donde todos calzan Allá en Independencia Esquina Esquina Con Carranza Por supuesto A los señores de City Cell Ahí la mejor telefonía A crédito celular En San Mateo Atenco Gracias 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 Visítelos Ahí en la Plaza Diamante Local número 14 Y también por allá A las diferentes sucursales De agua De agua bacalar Porque no es cualquier agua Pinchurrienta Don Robert Castañeda Esta si es Con todas las medidas De calidad De sanidad Y todo lo que se termine En ad Y bueno Ahí está Regresamos Si es que tenemos oportunidad Porque ya tenemos hambre Ya tenemos sed Así que nos vamos a comer A beber A disfrutar De este paseo Vale Chau chau Adiós Me despido De todos ustedes Yo soy Beto González Por supuesto Ahí con Don Robert Castañeda La criatura Y toda la banda De allá De San Mateo Tenco Digno De acá De ahí con Dios De aquí con Dios De aquí con Dios De aquí con Dios